de carácter nacional e internacional. Ayer nos refería en este mismo espacio informativo el Secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete III, pues la presencia del piloto mexicano Sergio Checo Pérez. Esperan que pueda regresar justamente porque tiene competencia en los Estados Unidos a ofrecer una charla el próximo lunes en el Querétaro Centro de Congresos durante tres días. Por cierto, se realizarán paneles con especialistas para analizar los retos económicos de México y América Latina en el actual contexto internacional. El lema de este año es reconectar a México con un mayor crecimiento en un contexto global volátil. Refirió también el funcionario que la cumbre está comprometida a ser un foro único para avanzar las nuevas ideas e iniciativas, crear un marco propicio para el networking y fomentar el crecimiento económico de la región centro bajío de nuestro país y por qué no también a nivel nacional. Así lo refirió el Secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete III. Hablaremos evidentemente de crecimiento económico, de mercado global, de comercio internacional, de sustentabilidad, estos esfuerzos que está haciendo el Estado y que celebramos que se toquen porque Querétaro es punta de economía circular, en descarbonización, en sustentabilidad, en común todo. Bueno, gracias la hace de la mañana con quince minutos, seis quince, me debo referir que hay dos temas importantes para el turismo en Querétaro. Regresa el Festival del Guapango a Pinal de Amoles, con mucho frío, por cierto, temperaturas hasta de cero grados allá en la zona de Pinal de Amoles. Bueno, se llevará a cabo días veintiuno y veintidós de octubre. Tendrá lugar justamente donde se espera la participación de parejas de toda la región huasteca, que está conformada por los estados de Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí. El de Aguacatlán es el segundo festival más importante en Querétaro, luego del que se celebra en el municipio de San Joaquín, considerado la catedral del Guapango. Y es que este fin de semana, justamente en este vigésimo quinto festival de Guapango en Aguacatlán de Guadalupe, en el municipio de Pinal de Amoles, sin lugar a dudas, una expresión también significativa, importante, importante, que significa y marca referencias interesantes, sobre todo desde la perspectiva cultural y turística, para el estado de Querétaro. Y a propósito del desarrollo turístico, también la secretaria del ramo, Adriana Vega Vázquez Mellado, entregó credenciales de certificación bajo la norma NOM 09 para guías de turistas especializados en senderismo y turismo enfocado en la naturaleza, también de la zona serrana del estado de Querétaro, una ceremonia que se llevó a cabo en Pinal de Amoles, acompañada de la presidenta municipal Guadalupe Ramírez Plaza y de la directora de reserva de la biosfera de la Sierra Gorda de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Guadalupe Sánchez Weyman, la funcionaria estatal, también destacó la importancia de avanzar hacia un modelo turístico que privilegie el respeto al medio ambiente y promueva prácticas sustentables. Así lo refirió, así lo dijo la secretaria de turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado. Es un ejemplo que de verdad no los ponen a todos, no los ponen a todos municipios, no los ponen a nosotros, no secretaría, porque nos dan a entender que sí, claro que se puede. Si está ese amor y esa pasión y lo que se imprime en equipo, pues definitivamente creo que podemos lograr muchísimo en equipo como le estamos haciendo. Una de las peticiones del gobernador Mauricio Puri es que aprendamos y nos esforcemos y nos obliguemos a trabajar en equipo. Bueno, trabajar en equipo refería también la funcionaria, la secretaria de turismo. Gracias, las seis de la mañana con dieciocho minutos. Bueno, también en otro tema, en el municipio de Corregidora, el alcalde, el alcalde de aquella demarcación, Roberto Sosa Pichardo, bueno, pues encabezó precisamente el arranque, el arranque de un programa importante que tiene que ver con Me Cuido, Te Cuido, el objetivo es fomentar hábitos que mejoren la salud integral entre los trabajadores de la seguridad, le digo yo así de esa manera, de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, esto en la cancha de fútbol siete, las instalaciones del C cuatro, para que se puedan también desarrollar este tipo de actividades allá en el municipio de Corregidora y sirva para cuidar, mantener la salud física de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora. Así lo refirió el alcalde Roberto Sosa Pichardo. La idea es justo entender lo importante del ejercicio, salir todos los días, hacer nuestra función, pero de la mejor manera nos va a ayudar. Y además, yo hice con ustedes un compromiso y se los voy a cumplir. Antes de que yo termine de ser alcalde, vamos a tener aquí en la Secretaría de Seguridad Pública, desde el C cuatro, nuestro campo de fútbol siete atrás. Eso yo, yo me comprometí y se los voy a cumplir. Bueno, gracias. La seis de la media con diecinueve minutos, seis diecinueve en Información Nacional. Bueno, el tema, el tema también, sin lugar a dudas, importante, trascendente, es la comparecencia de la Secretaría, de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, el día de ayer, ante los senadores de la República, con la presencia, por cierto, de resguardo de los secretarios de la Defensa y también de Marina. Le debo referir que en su momento, la funcionaria, al comparecer ante el Senado de la República, en el marco de la glosa del cuarto informe de gobierno, bueno, la secretaria, la secretaria afirmó que los delitos del fuero federal, como narcotráfico, delincuencia organizada, delitos contra la salud y robo de hidrocarburos, han reducido, se han reducido hasta en un veintitrés punto tres por ciento. Bueno, eso fue lo que refirió también la funcionaria. Dijo también que todo lo anterior, como resultado de la disminución de la incidencia delictiva del fuero federal, comparadas las cifras de diciembre del dos mil dieciocho, con la incidencia de agosto del dos mil veintidós, que muestra una baja sensible, señaló también la secretaria, de veintitrés punto tres por ciento. Como dijeron los clásicos, yo tengo otros datos. De la misma manera, Rodríguez Velázquez comentó también que en cuanto a los delitos del fuero común, el secuestro disminuyó setenta y cuatro punto uno por ciento, el robo total decreció dieciocho punto uno por ciento, a vehículos bajó, el robo a vehículos cuarenta punto cuatro por ciento, el robo en transporte público cayó treinta y cinco punto cuatro por ciento, el de casa habitación descendió veinte punto siete por ciento, a transportistas se redujo treinta y nueve por ciento, a negocios veintiocho por ciento, y el robo a transeúnte también se redujo hasta en un catorce punto cuatro por ciento. Si se han reducido todos esos delitos, ¿para qué queremos al ejército en las calles, en este esquema de vigilancia, para hacer tareas de seguridad pública? Pregúntome yo, ¿verdad? Desde esta misma, desde esta misma perspectiva. Así lo refirió la secretaria Rosa Isela Rodríguez. Que la construcción de la paz nos requiere a todos y todos, a cada paso que damos es buscar la paz y la seguridad, no estamos buscando una situación de otro tipo, es muy diferente. Entonces, yo solamente decirles que vamos a contestar por escrito a todas y cada uno de las inquietudes y que vamos a comparecer cuantas veces sea necesario y cuantas veces ustedes nos citen y nos reclamen. Y lo vamos a seguir haciendo, trabajando de la mano con los gobernadores. Bueno, ya le refería nada más finalmente que Rosa Isela Rodríguez acudió al Senado de la República, acompañada, escoltada pues, por los titulares de la Secretaría de Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval, quien por cierto no compareció, y también, pues, el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, así como también el mismo titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. Ninguno de los tres comparecieron, como se había solicitado, por cierto, de parte de algunas de las fracciones del Senado de la República. A las seis de la mañana con veintitrés minutos. Bueno, muchas gracias de esto y mucho más aquí en Radar News, en esta primera emisión, como todos los días, gracias por su amable compañía, en este espacio de noticias que transmitimos en, además, en vivo y en directo, desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. ¡Buenos días, Querétaro! Querétaro, querétaro, señores, y le adoro a las manganas. Lentro todos los amores, por mí siempre me dan ganas, y traigo pa' los traidores, el cerro de las campanas. Mi querétaro lindo, te llevo en el corazón, me voy cantándole al cielo, mi cielo, querido, rayito de sol. Dice que los gavilanes, nunca pierden una presa, porque hay muchos caporales que dan de segunda mesa, porque hay mujeres fatales que nos toman de sorpresa. Mi querétaro lindo, mi querétaro lindo, te llevo en el corazón, me voy cantándole al cielo, mi cielo, querido, rayito de sol. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más, en transmisión simultánea. Radar TV, conectando emociones. Radar Twenty, trae para ti el Hot Five de esta semana. Hola, soy Olivia Lara, y les presento el Hot Five de la semana. Este es el lugar número cinco. María José con arrepentida y sola. Posición número cuatro. De izquierda y Vivi Rexha con Ampoo. Número tres. Anita y Maluma con el que espera. Lugar número uno. Sechi Rey con cinco estrellas. Este fue el Hot Five de la semana. Sigue votando por tu artista en Radar FM punto MX. Hasta pronto. City Banamex presenta. México es historia, cultura y diversidad. Es alegría, es color, es magia. Festival Internacional del Globo. Hecho de México. Dieciocho al veintiuno de noviembre. León. El Colegio Salesiano de Querétaro te invita a formar parte de nuestra comunidad estudiantil en primaria, secundaria y preparatoria. Sus estudios tienen gran calidad académica. Además, te ofrecen, sobre todo, formación integral en valores y un gran ambiente de familia y de amistad. Todo esto en unas instalaciones inmejorables. Pertenecer al Colegio Salesiano es mucho más que asistir a clases. Es toda una experiencia de vida que combina actividades escolares. Querétaro veinticuatro siete. Veinticuatro horas los siete días de la semana de información y música. Querétaro veinticuatro siete. Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro veinticuatro diagonal siete. Querétaro veinticuatro siete. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y, sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés y en francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del Centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro. Tres noventa y cuatro ochenta y dos oro tres. O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno. Un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Grandetera. Adiós. ¿Por qué? Mixto Coworking Querétaro. Massa Fuentes. Gracias. 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 Con sentido social señala hoy el periódico milenio diario. El análisis de la información más importante de los diarios cretanos A continuación en Radar News Bueno, gracias a las seis de la media con cincuenta y tres minutos Dice hoy el diario de Querétaro que dije mi amigo Mario León Leiva Curi, no subirán ni se crearán más impuestos para la fase tres del paseo cinco de febrero Podrían recurrir a préstamo, pero no en el dos mil veintitrés Mauricio Curi González, el gobernador del estado, aseguró que no se tiene previsto un incremento En los impuestos de cara al ejercicio de ingresos del dos mil veintitrés del próximo año Así como tampoco se aumentarán ni se crearán impuestos nuevos Recordó también que el reemplacamiento solo se aplicó en una sola ocasión Y descartó que durante su gobierno se vuelva a ejecutar Tomando en cuenta que habían pasado catorce años desde el último ejercicio de cambio de placas En el estado de Querétaro, dice hoy a ocho columnas Renuevan Plaza de las Américas tras años de abandono y un largo pleito legal Por la gratuidad de los estacionamientos, el centro comercial más longevo de la ciudad Por fin remodela sus casetas de entrada y coloca una reja perimetral allá en Plaza de las Américas Dice también, pequeños cocineros que saltaron a la fama a sazones para recordar Estos chefs demostraron en televisión que la edad no es impedimento para triunfar En la cocina más famosa de México en el Día Internacional del Chef Recordamos a Javier Migoya, Rogelio Padilla y Diego Fernández Luego dice también, Ricardo Salinas Pliego, 10 reglas para tener éxito en los negocios Y sin quejas contra funcionarios en la UAC Pese a la propuesta de la rectora para denunciar a los cuatro señalados Nadie llegó, acuerdo refería que tras recibir quejas Se le solicitara a los implicados presentar sus licencias a sus cargos para realizar una investigación Dice hoy, también en este recuerdo, el periódico diario de Querétaro En el Cintillo llega a Querétaro la fiesta de la Fórmula 1 Calientan motores por primera ocasión en nuestra entidad para el Gran Premio de México La sede será Juriquilla del 29 y 30 de octubre Habrá simuladores, DJs y firma de autógrafos con pilotos Y luego también dice Gerardo Ángeles, Distrito Digital El diputado local llega a los 500 asociados programas del diputado local Para adaptar los pequeños negocios a las nuevas tecnologías Y promover el consumo local vía internet Se darán también capacitaciones continuas a todos los beneficiarios Dice hoy, el periódico diario de Querétaro en su primera plana Gracias Lases con 56 de la mañana Y en el periódico Noticias, la verdad de cada mañana a ocho columnas Dice Paciencia Pide Curi Anuncian tercera etapa de 5 de febrero de Bernardo Quintana y Cerro del Tambor El gobernador Mauricio Curi González al referir el programa de obra del 2023 Anunció la ejecución de la tercera etapa de 5 de febrero Que contempla un carril confinado del transporte público Que va hacia Cerro del Tambor Indicó que la tercera etapa correrá de 5 de febrero En su intersección con la avenida Bernardo Quintana Hasta esta zona conocida, bueno, esta zona del Cerro del Tambor Refirió por lo menos aquí en la capital del estado Riña familiar deja un muerto apuñalado en cabeza y cuello Refiere también que tras varias puñaladas en la cabeza y el cuello Que le propició una mujer luego de una riña entre familiares Registrada en inmediaciones de la colonia Obrera Un hombre de unos 40 años Perdió la vida quedando tendido en carriles de la gasa De incorporación del bulevar Bernardo Quintana Hacia avenida 5 de febrero Testigos presenciales señalaron que minutos después Fueron asegurados dos hombres Y la mujer presunta responsable del deceso Dice también Participa Curi en Foro Regional de Desarrollo Diamante En México y recorre Luis Bernardo Nava Guerrero Instalaciones del Polideportivo San Pedro Mártir El alcalde de Querétaro acudió al Polideportivo San Pedro Mártir Para supervisar la operación y equipamiento de este espacio Que gracias a sus más de 240 actividades de academias deportivas Ludoteca y servicios de nutrición Permite la prevención de conductas de riesgo Y la promoción de una vida saludable En la delegación Félix Osores Sotomayor Distrito Digital impulsa primeros 500 negocios Refiere también en este dato Y continúa la Universidad Autónoma de Querétaro En paro funcionarios señalados Presentarán sus licencias De acuerdo con lo planteado En la propuesta presentada por rectoría A los paristas a fin de avanzar En las negociaciones Se espera que las mesas de trabajo Para tratar el pliego petitorio Inicien el próximo lunes Una vez que se dé la respuesta acordada A la exigencia que hacen los estudiantes En torno a tres funcionarios universitarios Y a un investigador Es lo que publica hoy El periódico Noticias La verdad de cada mañana Bueno, muy amable Gracias a las seis con cincuenta y ocho Rápidamente en el periódico AM de Querétaro Que dije mi amigo Miguel Flores Confirma Curi Eje para transporte En cinco de febrero Como parte de la tercera etapa De la reingeniería en la avenida El gobernador indicó Que se considera Un carril exclusivo Para el transporte público También reconoce Sosa A docentes El alcalde de Corregidora Se reunió con profesores Del municipio adscritos Al Sindicato Nacional De Trabajadores de la Educación Y con ellos destacó La labor de quienes tienen Desde quince Hasta cuarenta años De servicio En las aulas En la fotografía La fórmula uno Fanson Estará en Querétaro Donde se disfrutará De el gran premio de México Dice hoy El periódico AM de Querétaro Bueno Gracias Las seis con cincuenta y nueve Hacemos una pausa Hacemos una pausa comercial Regresamos enseguida Con más Aquí en Radar News En esta primera emisión Como siempre Muy amable Gracias a mi querido Don Beto Herrera A mi querido Sensei Saludos a Carlos Alcaraz Gracias Que tengan buen día Aquí estamos Como siempre Mi querido Toño Ugalde Mi querido vicerector De la Universidad De Londres Aquí en Querétaro Amaru también Igualmente Muchos saludos Y buenos días Hacemos la pausa Regresamos con más Aquí en la primera emisión De Radar News Su opinión La más importante En el cuatro cuatro dos Quinientos noventa y dos Ciento siete cinco Para que se ponga en contacto Con nosotros Gracias Pausa Y volvemos Acompáñanos a un corte comercial Regresamos con más En transmisión simultánea Radar TV Conecta y promociones Ducha 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 ¿Verdad? Sí ¿Verdad? ¡Como no! ¡Ducha! ¡Ducha! ¡Data! ¡Data! ¡Data, Ivana! ¡Qué bonita familia! ¡Data, Ivana! ¡Venganse! Un beso Un beso ¡Verdad! ¡Corre! ¡Ahí viene otra vez! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué? ¿Tú qué? Yo protejo a los que comen saludable. ¡Ay, ay, ay! ¿Tú? ¿Y cuántos más? Ella y todos los alimentos naturales de México. ¿Es por algo? Gracias a nuestro contenido de vitaminas, minerales, proteínas y nutrientes, evitamos que crezca el virus. ¡Chatarra! ¡Fuera! ¡Bácalas! ¡Chatarra! ¡Yo! ¡Yo! ¡Por favor! ¡Ayúdanos! ¡Tieta! ¡Tieta! ¡Fuera, chatarra! Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! Gobierno de México Las mañanas son diferentes si las inicias con la estación de tu corazón. Corazón, 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 corazón. En estereo cristal, un buen amigo, te acompañarás, Cristian Lugo. Escucha la hora de Cristian Lugo desde las 9 de la mañana con buena vibra, música, datos curiosos y mucha diversión. No te lo pierdas de lunes a sábado por la estación de tu corazón. Estereo Cristal 101.1 FM Llegó la hora de Cristian Lugo. Estereo Cristal. La calaca muy contenta estaba porque en radar muchos premios le regalaban. Y como el Día de Muertos se acercaba, ahora por su difunditaza participaba. Gana como la calaca y llévate a casa tu Taza Radar. Edición de Día de Muertos 2022. Mantente atento a la estación verde y participa en las dinámicas que tenemos para ti. Gana tu difunditaza conmemorativa y disfruta las tradiciones junto a radar. 107.5 en operación. En radar. Queremos estar más cerca de ti. Por eso, te traímos RadarFM.mx La página web renovada de Radar. 107.5 en ella. Podrás autorizarnos y vernos en directo. Revivir tus programas favoritos a través de nuestros podcasts. Leer noticias del momento. Enterarte de las promociones, premios y conciertos que tenemos al día. Conocer a tus locutores. Y mucho más sobre tu estación favorita. Siéntete más cerca de la estación verde. Y visita RadarFM.mx ¿Dónde compraste tu Xbox? Está padrísimo. ¿Comprar? Para nada. Me lo gané con Radar 107.5. ¿Aún no tienes la app de Radar? ¿Qué esperas para descargarla? Descarga la app RadarFM. Ya disponible en Google Play y App Store. Completamente gratis. FM Radar y Radar TV Canal 71. La tele de Querétaro. Información local. Radar News. Bueno, muchísimas gracias. La 7 de la vera con 5 minutos, 7 con 5. Marcela Ávila Egletón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, señaló que mientras no se resuelva el paro estudiantil en la universidad, no regresarán a las aulas. Sin embargo, ya analizan alternativas para recuperar el tiempo y también los contenidos perdidos por este paro que llega el día de hoy, al día 23, 23 de estar sin actividades en la Universidad Autónoma de Querétaro. Alejandro Payán platicó con la doctora Marcela Ávila Egletón. Esto fue lo que le comentó. Mientras no se resuelva el paro estudiantil en Nahuac, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales no regresará a las aulas, aunque ya analizan las alternativas para recuperar el tiempo y los contenidos, afirmó la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Marcela Ávila Egletón. Pues bueno, nosotros lo que discutimos en el colegio de profesoras y profesores fue que íbamos a trabajar para buscar alternativas que permitieran recuperar el tiempo. Creo que si bien lo ideal sería que pudiéramos estar en clases presenciales como ya estábamos, pues lo cierto es que algo aprendimos en dos años de pandemia y creo que podemos apostarle un poco a las herramientas de aula invertida y algunas otras herramientas de trabajo en línea que nos permitan, una vez que termine el paro, ir recuperando las semanas perdidas. La académica dijo que se espera que ambas partes logren un acuerdo para restablecer las clases en el menor tiempo posible, mientras que la movilización estudiantil sentará un precedente para las relaciones entre estudiantes, docentes y personal administrativo al interior de la máxima casa de estudios del estado. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Por lo que invitó también a las mujeres mayores de cuarenta años a realizarse de manera preventiva, de manera anual también un examen de esta naturaleza para detectar oportunamente el cáncer, el cáncer de mamá. Diego Hernández con el reporte. La mastografía sigue siendo el método más eficaz para la detección oportuna del cáncer de mamá, comentó Margarita Carrasco, presidenta de la Asociación Mujeres Unidas contra el Cáncer de Mamá, MUCAM. En ese sentido, invitó a las mujeres mayores de cuarenta años a realizarse de manera anual un examen de este tipo. El estudio de mastografía, que es el único método 100% seguro para poder detectar a tiempo cualquier tipo de patología, es a partir de los cuarenta años, según la norma oficial de la Secretaría de Salud. El autoexamen mamario, que es el que tenemos que hacer de manera rutinaria, una vez al mes, diez días después de nuestra menstruación, es para ver si tocamos alguna bolita, si observamos cualquier cambio importante en la mamá, e inmediatamente sí. Gracias por ver el video. Contribuye a mejorar su economía y a generar también mayor tranquilidad entre las familias queretanas. Así lo refirió, así lo dijo la señora Araí Domínguez, presidenta del Sistema Municipal DIF. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamá y como parte de la campaña de Scanner Mamario, la presidenta del Sistema DIF Municipal, Araí Domínguez, informó que en lo que va del año, se han aplicado diagnósticos gratuitos en más de tres mil cien mujeres a través de estudios no invasivos, que además de dar acceso a la salud a las mujeres queretanas, contribuyen a mejorar su economía y dar tranquilidad a sus familias. A través del Sistema Municipal DIF que me honro en encabezar, nos sumamos a esta causa con acciones concretas, que además de velar por la salud de las mujeres, también impactan en su economía y bienestar familiar. A través de la campaña de Scanner Mamario que llevamos a cabo desde principios de este año y que se reforzó justo en este mes de octubre con unidades móviles en sitios públicos de todo el municipio, hemos atendido a más de tres mil cien mujeres con un estudio de detección de cáncer que no es invasivo y que permite detectar de manera inicial y temprana el cáncer de mamá. El cáncer de mamá puede ser curable si lo detectamos a tiempo. Aray Domínguez explicó que con este esfuerzo se busca crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos, por lo que en lo que va de octubre se han realizado con éxito 15 de las 22 jornadas previstas con motivo de la conmemoración del mes de la lucha internacional contra el cáncer de mamá, es decir, 593 diagnósticos gratuitos para mujeres de entre 16 y 85 años. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, también refería a la señora Aray Domínguez, es importante precisar, dijo, en este esquema, en este trabajo, en esta enorme responsabilidad, bueno, que se ha puesto a disposición también de las mujeres queretanas una unidad móvil con dos escáneres mamarios que pueden acudir a diferentes puntos públicos y estratégicos en la ciudad, como en las delegaciones municipales, en plazas públicas y o comerciales. Además, también se estarán instalando en mercados, o como este día, el día de ayer, acudió a la Universidad de las Mujeres para atender justamente, pues, esta necesidad del cáncer de mamá, son, como ya lo escuchábamos por parte de la información que proporciona mi amigo Alejandro Payán, 953 diagnósticos gratuitos para mujeres entre 16 y 85 años de edad. Además, la recomendación es a, pues, a mantenernos de manera preventiva, junto con la familia, acompañar también en lo que significa, pues, estas tareas, labores que pueden y deben desarrollar las mujeres también de manera personal, pero también incidiendo en esta responsabilidad y conciencia a propósito de lo que significa esta lucha contra el cáncer de mamá desde Querétaro. Bueno, vamos a otro tema que también me parece importante, y es que el gobernador de Estado, Mauricio Curi González, confirmó que habrá una tercera etapa de la obra de paseo 5 de febrero. Todo el mundo, cuando comenzó a decir el gobernador sobre este tema y a presentar lo que podrían considerar justamente ya en esta etapa, bueno, pues, pues, subimos atención, atención, porque refirió el gobernador del Estado, que continuará sobre esta vialidad. Es una obra importante en 5 de febrero, va desde su intersección en Bernardo Quintana hasta Avenida Sombrerete, y que contempla la construcción de un eje, de un eje particular, específico, exclusivo, para el transporte público de Querétaro. También aclaró que la ejecución de esta tercera etapa se tiene prevista hasta el próximo año 2023. Andrea Martínez tiene los detalles. Habrá una tercera etapa de la obra de paseo 5 de febrero, que continuará sobre dicha vialidad desde la intersección de Bernardo Quintana hasta Avenida Sombrerete, y que contempla la construcción de un eje para el transporte público, confirmó el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González. Sin embargo, aclaró que la ejecución de esta tercera etapa se tiene prevista hasta el próximo año para no lastimar más a los querétanos con el tránsito vehicular que se genera en la zona. Además, indicó que aún se va a determinar cuánto representaría el costo de la obra y el tiempo que se llevaría en la ejecución de la misma. La tercera etapa de 5 de febrero, que es la etapa, sobre todo, para el transporte público que llega hasta el Cerro del Tambor. ¿Qué es la parte que me preocupa para el tema de infraestructura? ¿Sería para el próximo año esa? Yo quisiera que fuera para el próximo año, porque estamos revisando bien temas de presupuestos, bien temas de cuánto costaría, cómo podría ser, en cuánto tiempo. Yo quisiera que fuera el próximo año para que no lastimemos más a la gente. Aunado a ello, señaló que se reunirá próximamente con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para tratar el tema de los 700 millones de pesos que aportará el gobierno federal para la segunda etapa de las obras de 5 de febrero. En cuanto a la Ley de Ingresos del 2023, Curi González indicó que en este momento no se contempla solicitar un crédito a una institución bancaria para llevar a cabo los proyectos de infraestructura, pero no descartó dicha posibilidad. Indicó que para el presupuesto del siguiente año se dará prioridad a los temas de seguridad, agua, energía, infraestructura y apoyos sociales. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Bueno, gracias, gracias Andrea Martínez. Como siempre muy amable también con esta información y que pues también sirva para que se reactive, ¿no? En esta zona, en esta zona de la capital, de la capital queretana. Bueno, ¿qué cuántas semanas estamos en el paro? Pues sí, son 23 días, tengo yo en la contabilidad. Son tres semanas. Estamos en la tercera semana, ¿verdad, Lucía? Estamos bien, a ver, en la tercera semana y el próximo lunes, cuando dicen que van a iniciar las denuncias y estas comentarios y consideraciones, iniciará la cuarta semana de paro de actividades. Se va a estar checando del 29 de septiembre a la fecha, ¿sí? La primera semana del 2 al 8 de octubre, luego del 9 al 15, la segunda semana. Estamos en la tercera semana, tienes toda la razón. Muy amable, la tercera semana que va del 16 al 22 de octubre. El próximo lunes, 24, arrancaría, ojalá que haya arreglo antes, pues, pero iniciaría la cuarta semana sin actividades en la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias por su compañía. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Bueno, hay que hablar de la Cumbre de Negocios. El Secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Delprete Tercero, destacó también que ya está todo listo para la edición, la vigésima edición de esta reunión, esta México Cumbre de Negocios 2022. Es reconectar a México con un mayor crecimiento en un contexto global y volátil que se llevará a cabo del próximo domingo 23 al 25 de octubre en el Querétaro Centro de Congresos. El gobernador del Estado participará también en la inauguración justamente ese próximo domingo, domingo 23 de octubre. Ahí también impartirá una conferencia, una ponencia con un enfoque empresarial y confirmó la presencia del piloto mexicano de la Fórmula 1, como lo escuchó también a través de estos espacios informativos, Checo Pérez, quien ofrecerá también de la misma forma una conferencia, una charla, una plática el próximo lunes 24 de octubre. André Martínez también tiene la información. Y está todo listo para la vigésima edición de la México Cumbre de Negocios 2022, denominada Reconectar a México con un mayor crecimiento en un contexto global volátil y que se llevará a cabo del 23 al 25 de octubre en el Querétaro Centro de Congresos. El secretario de Desarrollo Sustentable Estatal, Marco del Prete Tercero, detalló que ya está confirmada la presencia del piloto mexicano de la Fórmula 1, Checo Pérez, quien ofrecerá una conferencia el lunes 24 de octubre. También informó que el gobernador del Estado, Mauricio Curi González, participará en la inauguración el domingo 23 de octubre, en donde también impartirá una ponencia con un enfoque empresarial. Desde la declaratoria, vendrá una presentación del gobernador del Estado como orador principal. Después, el lunes, son cerca de 30 encuentros, 30 reuniones, algunas conferencias magistrales, algunos otros serán encuentros o foros de consulta y de discusión, algunas otras pláticas, digamos, exposiciones por parte de los participantes, son cerca de 70 conferencistas, que como, digamos, como uno de los oradores principales y hoy, pues, es una persona de orgullo para México, es Checo Pérez, viene Checo Pérez el lunes. Del prete tercero, precisó que son cerca de 30 reuniones entre conferencias magistrales, foros de consulta y discusión, así como pláticas de los 70 conferencistas. Indicó que los organizadores hicieron la invitación al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a los integrantes del Gabinete Federal, para que acudan a este evento. Aunque hasta el momento, la autoridad estatal desconoce a quién ha confirmado su asistencia. El titular de la CEDESO estatal recordó que el principal objetivo de la México Cumbre de Negocios 2022 es hablar del crecimiento económico, del mercado global, de comercio internacional, la sustentabilidad, la economía circular, de las ciudades inteligentes, la digitalización, entre otros temas. Para este evento internacional se contempla la participación de más de 400 asistentes por día. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Bueno, gracias, gracias Andrés Martínez. Las siete de la mañana con diecinueve minutos, siete diecinueve. Hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más. Aquí en Radar News, primera emisión. Saludos a mi querida Maru, muy amable. Gracias que nos hace favor de sintonizarnos. Me dice también para el día de hoy, un buen café, ¿no? Ojalá, sí. Sí, gracias, gracias, mi querida Maru. Que tengas buen día. Lucerito Santana, dice Padre Nuestro también. Gracias por ver este nuevo día. La vida, la familia, los amigos, bendícenos siempre con salud, alegría, tranquilidad, paz y prosperidad para nuestra patria, para nuestro estado de Querétaro. Y siempre, siempre un cordial abrazo. Gracias, mi querida, mi querida Lucerito Santana. Hacemos una pausa, hacemos una pausa. Regreso con Víctor Monroy. Y los deportes, ¿cómo le fue a la América? Ya no supe, ¿cómo le fue? Saludos a Beto Higera con su tijera. ¿Cómo le fue? Bien, ¿no? A ver, ahorita nos platica, nos platica Víctor Monroy, ¿cómo le fue? Ayer al AME, junto o contra el Toluca. Gracias, son las siete con veinte. Siete con veinte. ¿Qué tal le fue? ¿Cómo quedaron? Ya no supe, ya no supe, mi pirro. Bueno. Hacemos la pausa, hacemos la pausa. Regresamos con más aquí en Radar News, en esta primera emisión. Pausa y volvemos. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más, en transmisión simultánea. Radar TV, conectando emociones. Hola, nosotros somos Aprendiendo Entre Plumas, un proyecto de concientización por la necesidad de llevarles información a los niños sobre estas aves, que son aves rapaces mexicanas. Y llevar esta presentación es para que los niños o la gente conozca de estas aves, que también entran en la cadena alimenticia, que nos ayudan en el ecosistema, quitar mitos y miedos sobre algunas nocturnas, como son los búhos y las lechuzas, que son malas, que son brujas, que son de mal agüero, que si el tecolote canta el indio muere. Todo esto son mitos. Estas aves, como las nocturnas, son las mejores raticidas naturales que podemos tener y la verdad nos ayudan muchísimo en el ecosistema. Tenemos diferentes aves rapaces, tenemos búhos, lechuzas, halcones, águilas, aguilillas. Tenemos alrededor de 77 aves a nuestro resguardo y todas las aves han sido rescatadas y entregadas al centro por las autoridades de Profepa y Semarnato. Ahora les presento al queretano. El queretano es un aila real, es un macho. Él nació el 13 de abril del 2017 aquí con nosotros. Es la primera ave nacida en cautiverio por inseminación artificial. El queretano, pues bueno, es un ave increíble, si observan, es nuestro símbolo patrio vivo. Lo más triste es que tenemos el aila real en México en peligro de extinción. Lo que queremos es ayudar al aila real en México para que suba la población de las águilas. Para hacer liberaciones del aila real en México necesitamos protocolos para poderlas poner en diferentes nidos o hacer liberaciones. Eso es también nuestro proyecto a seguir. Si ustedes se encuentran alguna de estas aves lastimadas o que las tengan en cautiverio, comunicarse a las autoridades de Profepa y Semarnat, que son las encargadas de vida silvestre, y que nos ayudan para ayudar a estos animales a que no se extingan. Si todos pusiéramos un grano de arena para cuidar al mundo, para salvar la tierra. Este mundo es nuestra casa, la casa de todos. No tenemos otra y la estamos destruyendo. Por los ríos, los mares, el valle, la estepa, las selvas, los lagos, el desierto y la arena. Si todos ponemos nuestro grano de arena, podremos salvar el mundo de nuestros hijos. El cielo, las nubes, las aves, la estrella, tus hijos, mis hijos, por todo el planeta. Desde hoy, a cuidar el planeta. Todos cuidando nuestra única casa, desde ya. CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. The Cardigan. Panteón Rococo. Fobia. Y muchos más para participar por tus accesos. Regístrate mandando un WhatsApp con una foto donde nos muestres que estás sintonizando la Estación Verde junto con tu nombre. Edad y el hashtag Tecate Radar al 442-592-1075. Mantente atento al 107.5 FM. Porque nuestros locutores harán la llamada de la suerte. Y si contestas una sencilla pregunta, ya ganaste. El Tecate Pajío está en operación. Con radar. 7.5 FM. Radar Spir, el programa de autos para todos. Todos los jueves 7 de la noche, repetición sábados 10 de la mañana. Radar por radar 107.5 y radar TV, canal 71 de Guiz. Radar Twenty trae para ti el Hot Five de esta semana. Hola, soy Olivia Lara y les presento el Hot Five de la semana. Ese, ese lugar no es posible. María José con arrepentida y sola. Yo no sé cómo quise volver. Posición número cuatro. 107.5 FM y canal 71, la tele de Querétaro. Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo. Muy buenos días, saludos a toda la gente que nos sintoniza. Mi nombre es Víctor Monroy y esta es la información de los deportes. Arrancó la fase de semifinales del fútbol mexicano y un irreconocible América se presentó el día de ayer en la cancha del Nemesio 10 para el partido de ida de estas semifinales ante el Toluca. Dos errores puntuales pusieron entre las cuerdas al cuadro azul crema y tendrá que viajar con una mínima desventaja en el marcador. Jaret Ortega y Leo Fernández marcaron por los escarlatas en tanto que Emilio Lara descontó por los americanistas. A pesar de ser superiores en los primeros minutos, el conjunto de Fernando Ortiz se puso abajo en el marcador gracias a una mala salida de Guillermo Ochoa, pues los diablos fueron insistentes a pelota parada y fue por esa vía por la que abrieron el marcador. Jaret Ortega fue el que aprovechó el mal rechace de Memo Ochoa y solamente empujó el balón dentro del área chica. Así, los errores continuaron para los americanistas que luego de una grave equivocación de Emilio Lara aumentaron la ventaja. Leo Fernández desde los once pasos engañó a Guillermo Ochoa y el Toluca seguía hiriendo al líder de la competencia. El cierre del primer tiempo fue totalmente para los diablos que no aprovecharon del todo el mal partido de la América y se fueron al descanso con esa ventaja de 2-0. Bueno, ya la parte complementaria cambió para los americanistas que lograron apretar y controlar casi todo el segundo tiempo, pero un error que fue anulado por el VAR lo estaba poniendo al borde de la eliminación ya que Toluca pues había anotado el tercer gol de la noche y bueno, pues tras revisar la jugada, el VAR determinó que ese gol había sido generado en fuera de lugar. Así, América se metió al partido con el gol de Emilio Lara, quien empujó el balón tras una buena jugada de Henry Martín y el equipo del Tan Ortiz está vivo, está más vivo que nunca. La vuelta se va a jugar el sábado en la cancha del Estadio Esteca, en donde las Águilas solamente buscarán un gol para avanzar a la final. Recuerde usted que ya el gol de visitante está anulado, no existe y ahora en caso de que terminaran empatados al final del partido de vuelta, quien avanza es el América por mejor posición en la tabla. La vuelta será el sábado a las 8 de la noche con 6 minutos. Al respecto, luego de esta derrota, Fernando del Tan Ortiz mencionó que los errores de sus jugadores fueron muy costosos, además señaló que la gente que pensó en otra goleada como ante Puebla, pues estaba muy equivocada, pues en instancias de semifinales y en la final son duelos mucho más cerrados. Esto fue lo que dijo Fernando del Tan Ortiz al finalizar el partido. La sensación que la Serie está más viva que nunca, más viva que nunca. Ese gol de diferencia que tenemos que aprovechar en casa con nuestra gente y pedirle que el sábado esté presente en el Azteca, insistirle una vez más es tanto apoyo que ha dado en la Liga. Hoy en casa necesitamos que se haga sentir el Azteca porque realmente más que viva está la Serie y necesitamos un gol. Es fútbol. Los errores existen. Depende en qué momento se puede llegar a producir. Hoy nos toca a nosotros. Esos errores en estas instancias de Liguita cuestan caro. Me preocupó un poquito la imprecisión que pudimos tener en mitad cancha hacia adelante. No estuvimos tan fino como lo veníamos haciendo, pero también es fútbol. Si todos creíamos que íbamos a ganar de nuevo por goleada, estábamos equivocadísimos. Esas son las realidades también. Por su parte, Ignacio Ambriz, el entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, habló luego de este partido y afirmó que la Serie está abierta y que enfrente hay un rival muy duro del cual dijo todavía no se le puede dar por muerto. Esto fue lo que declaró Nacho Ambriz, el técnico del Toluca. Enfrente hay un gran rival, la verdad, el mejor del torneo regular. En goles, en todas las estadísticas, le favorecen demasiado. Aparte, la verdad, felicitará Antano que ha hecho un gran trabajo. Creo que hoy nosotros también hemos jugado bien, hemos hecho un buen partido, jugamos bien. Les complicamos por muchos momentos. Y después, bueno, una distracción al final nos cuesta el 2-1, ¿no? Al final son partidos muy disputados. En Liguilla, nadie te regala nada. Teníamos que meter el cuchillo entre los dientes, correr, que en la edad que hoy el equipo corrió todo. Y volver a, como me pasó la semana pasada, volverle a aplaudir a la afición. La gran entrega que tiene hacia el equipo, que lo impulsa a dar ese segundo esfuerzo. Pero todavía quedan 95, 97, o por lo decir, 100 minutos, ¿no? Creo que hoy es recuperarnos, estar tranquilos. No hemos logrado nada, simplemente esperamos un buen resultado, como fue la semana pasada. Pero tener los pies en la tierra, de saber que va a ser un partido muy complicado el domingo a las 9 de la noche. Digo, perdón, el sábado a las 9 de la noche y más en el Estrabasteca. Mientras tanto, el día de hoy se va a llevar a cabo la segunda semifinal. Pachuca en contra de los rayados del Monterrey. Ve lo que va a comenzar a las 9 de la noche con 6 minutos. Y, bueno, pues hay expectativa, ¿no? Sobre este encuentro de semifinales que será pitado por César Arturo Ramos Palazuelos, que será el árbitro central de este encuentro. Mi estimado Abrelio, que tengas una mañana extraordinaria para ti, para toda la gente que nos sintoniza. Mañana, mañana nos volvemos a escuchar. Es que no sabes cuánto duele el amor. No sabes cuánto duele en el corazón. Es que el efecto que causaste en mí. La maldición de extrañarte, la maldición de extrañarte, la maldición de extrañarte. Cada vez que te vas, hay solo una cosa que sé. Cordozar Broadus, así se apellida. Conocido artísticamente como Snoop Dogg, rapero, ¿no? Y esta es la banda MS, obviamente, en raras ocasiones también Snoop Dogg. Snoop Lion también, así se conoció. Esa es la banda MS, empresario, productor y actor estadounidense. Uno de los artistas de hip hop con más éxito, por lo menos, en gangsta rap. Además, es uno de los más notables, también conocidos y distinguidos del Dr. Dre. Obviamente son de los raperos más importantes a nivel internacional. Nació un 20 de octubre de 1951, tiene 51 años de edad en Long Beach, en California, en los Estados Unidos. Y bueno, pues ha referido justamente estas presentaciones, incluso en el intermedio también del Super Bowl, justamente. Y como siempre, incluso también con grupos musicales como BTS, ¿no? Como BTS. Yo le diría, perdónenme, salvo su mejor opinión, mi pierro. ¡Qué horror, ¿no? Ay, sí, como con BTS, ahí en esta interpretación musical que conocimos y también que sabemos y que son parte justamente, pues, de estas propuestas musicales, musicales. Snoop Dogg con BTS, la banda de Cop Pop, también que, pues, significó también una propuesta musical o cultural interesante, importante. Por lo menos desde el punto de vista de la música contemporánea. En este rapero, Snoop Dogg, hoy aquí en Radar News, en esta primera emisión. A ver, súbele esta con BTS. Ándale. BTS. Ahí para Valeria, para Valeria Almaraz. Saludos. Y también para Paula Sofía. Para Paula Sofía, que también, bueno, pues, imagínese usted, además, en estas nuevas generaciones de esta música internacional. Siete con treinta y seis, para darle paso ya a mi compañera y amiga Olivia Lara, aquí en Radar News, en esta primera emisión. Adelante, por favor, y buenos días. Adelante, por favor, y buenos días. ¡Feliz jueves! Buenos días a Aurelio Peña y a todos los televidentes de Radar TV, la tele de Querétaro. Mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. El Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro, Manuel Gómez Morín, convoca a participar en el concurso de calaveritas literarias, el cual tiene como objetivo fomentar y preservar las tradiciones culturales mexicanas entre la comunidad queretana. Las características de la calaverita literaria son... Uno, la composición deberá ser inédita y original. Dos, la calavera deberá entregarse en formato Word con letra arial de 12 puntos y alineación justificada y con una redacción máxima de 250 caracteres. Tres, la calavera deberá cumplir con las siguientes características. Rima, estructura, poética y coherencia. Los trabajos deberán entregarse en las instalaciones del Centro Educativo Cultural Manuel Gómez Morín, en un sobre cerrado tamaño carta con nombre completo del autor, edad, teléfono y correo electrónico, en un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, en las oficinas de la Dirección General del Acceso de Planta Alta. En más información, a través de 139 imágenes que muestran los cambios y transformaciones que han tenido las calles, edificios y monumentos de Querétaro, la investigadora Guadalupe Zárate abre paso a nuevas rutas reflexivas sobre la historia de esta ciudad en su libro Memoria Queretana, centrándose especialmente en la zona designada como Patrimonio de la Humanidad. El resultado de estas indagaciones abarca los orígenes de la capital, su crecimiento y desarrollo socioeconómico, hasta llegar a 1997, año en que se declaró al Centro Histórico Patrimonio Cultural de la Humanidad. Quienes quieran conocer más detalles sobre Memoria Queretana, este 20 de octubre habrá una presentación a las 18 horas en el Museo Regional de Querétaro. La entrada es completamente libre. Y por último, la Secretaría de Cultura, Secult, a través del Centro de las Artes de Querétaro, CEART, participará en el Festival Internacional de Cine UNAM, que en esta edición llegará a más de 20 sedes en 17 estados del país, y del cual tendrá permanencia hasta el 16 de noviembre. Como parte de la gira FICUNAM 2022, se proyectarán en el CEART títulos de todo el mundo, cine independiente, nacional, de autor y experimental, con el objetivo de dar visibilidad a las propuestas de la vanguardia cinematográfica. Las proyecciones serán los días 19 y 26 de octubre y el 9 y 16 de noviembre en las instalaciones del CEART, ubicadas en Arteaga 89, Colonia Centro. El programa completo se puede consultar en las redes sociales de la Secretaría de Cultura, en Facebook, Instagram y Twitter. Esto fue todo, que lo hayan disfrutado y hasta pronto. Radar Entertainment Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más en transmisión simultánea. Radar TV, conectando emociones. Tus sueños no tienen fecha de caducidad. Respira hondo y sigue con Olivia Lara. Radar TV, canal 71 de WIS. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Olivia Lara y me encanta compartir una cápsula más aquí en Respira Hondo. Todos los seres somos amorosos, perfectos y únicos. Hoy quiero ayudarte a que conectes con esas cosas que son valiosas de ti y que conectes con el amor propio. Hoy quiero que conectes con esas cosas que amas de ti y celebres el gran ser humano que eres. ¿Sabías que conectar con tu amor propio es el mejor regalo que te puedes dar? A veces perdemos de vista nuestra magia por enfocarnos en esas cosas que no nos gustan. En los juicios que nos hacemos, en las áreas de oportunidad. Pero te preguntas, ¿qué pasaría si toda esa energía la enfocaras a la luz que tienes? Tus días pueden cambiar si enfocas tu energía en la luz que eres. Y que te abreces todos los días, sobre todo en los días más complicados. Así que vete al espejo y reconoce esas cosas que amas de ti. Que te dan orgullo. Que te dan mucha paz. Algunas preguntas que puedes hacerte es, ¿qué cosas haces bien? ¿Qué talentos tienes? ¿Qué cosas has logrado en el último mes? Mi nombre es Olivia Lara. Recuerda amarte y aceptarte como eres. Pero sobre todo, reconocer esa luz que todos tenemos. Hasta pronto. Tarea para hoy. Respira hondo y sigue adelante. Con Olivia Lara. Radar TV. Canal 71 de WIS. Te invita a formar parte de nuestra comunidad estudiantil en primaria, secundaria y preparatoria. Sus estudios tienen gran calidad académica. Además, te ofrecen, sobre todo, formación integral en valores y un gran ambiente de familia y de amistad. Todo esto en unas instalaciones inmejorables. Pertenecer al Colegio Salesiano es mucho más que asistir a clases. Es toda una experiencia de vida que combina actividades escolares y recreativas para enriquecer tu vida y orientar tu formación humana. Puedes agendar una visita con ellos. Contáctalos al 442-212-1164 o búscalos en sus redes sociales como Colegio Salesiano QRO, Facebook, Instagram y página web. Las inscripciones ya están abiertas. Puedes hacer cita para presentar tu examen de admisión cualquier viernes. Además, no hay pago de inscripción y te hacen un descuento en tu primera colegiatura. Aprovecha la oportunidad de inscribirte cuanto antes en el Colegio Salesiano de Querétaro. Radar 107.5 FM le da play a tu diversión. Gana con la frecuencia verde una fabulosa consola PlayStation 5 y disfruta horas de diversión con Radar 107.5 FM. Para participar, debes anotar todos los horarios de la alerta Play Radar en operación. Apunta todas las que te sean posibles y envíalas este próximo martes 25 de octubre a WhatsApp 442-592-1075 con el hashtag PlayStation Radar. Recuerda, entre más horarios registrados tengas, más posibilidades tienes de ser ganador y disfrutar de Radar 107.5 FM con un PlayStation 5. Y la estación verde le damos play a tu diversión. ¡No es eso! Te invita a contribuir con el cuidado del medio ambiente. ¡Tips Green! Sabemos que en tiempo de calor y sobre todo al dormir, ocupamos nuestro aire acondicionado. Sin ser consciente que mientras más tiempo esté encendido, generamos una cantidad considerable de dióxido de carbono que va directo a la capa de ozono. Ahora, cuando estés listo para dormir, descubre tus pies, no descuides la hidratación de tu cuerpo y no cenes muy pesado. Verás que con esto no pasarás noches bochornosas. ¡Radar Green! A crear conciencia del peligro que corre nuestro planeta. Y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista, Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Son las 7.44 de la mañana. Muchas gracias también por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, en la línea telefónica. Y le agradezco mucho, le aprecio mucho a la diputada Dulce Ventura. Ella es presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado. Obviamente también con temas importantes que hay que referir con dos que quisiera yo tratar con ella el día de hoy a través de este espacio informativo. Como siempre, muy amable y gracias. El primero de ellos es el que además nos llamó la atención a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y la propuesta que hace la diputada para que también haya toda una serie de alternativas y de estructuras institucionales, incluso una declaratoria para que en el mes de octubre, en el mes de octubre, no solamente el 19 de octubre, sino todos los días, pues, en el mes de octubre, pues, esté acompañado de diferentes actividades para hacer conciencia sobre la relevancia, la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Ese es un tema. Y el otro, el tema de la salud mental, es una iniciativa de ley también que pretende reformar la fracción décima sexta del artículo 46 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Querétaro con el objetivo de prevenir y atender los problemas de salud mental para niñas, niños y adolescentes. Entonces, dos propuestas, dos iniciativas interesantes, trascendentes para la salud pública en el Estado de Querétaro. Mi querida diputada, mi querida Dulce Ventura, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, estimado Aurelio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio. Saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Gracias por platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Gracias, mi querida diputada. Y vamos por partes, la primera que quisiera yo que habláramos de este tema, que tiene que ver con esta declaratoria. ¿Para qué hacer una declaratoria en este mes de octubre que se conoce como el mes de la lucha contra el cáncer de mama y que además se realicen diferentes actividades, entiendo que de manera institucional, social, hasta cultural, para hacer conciencia sobre la relevancia, la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, mi querida Dulce. Sí, Aurelio, gracias. Fíjate que comentaste que a nivel legislatura y como presidenta de la Comisión de Salud en la sextagésima legislatura hemos escuchado las voces de mujeres, familias que han padecido con y que han luchado contra esta enfermedad y que hoy por hoy lo siguen haciendo. Sí. Y por eso decidimos iniciar este trabajo, estos trabajos a través de diversas mesas, precisamente de trabajo, donde decidimos fomentar una declaratoria de octubre rosa contra el cáncer de mama en el estado de Querétaro. Sí, 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 sí. ¿En qué consiste? Fíjate que hemos decidido fomentar la prevención del cáncer a través de esta declaratoria con el objetivo de fomentar y divulgar con mayor fuerza la lucha que se vive hoy día a día por parte de los pacientes. Sí, sí, sí. Y la cual será acompañada con actividades encaminadas a la, o primero, la sensibilización, concientización y detección temprana de esta enfermedad. Sí. Fíjate, Aurelio, que del 2019 al 2021 ha crecido un 16.5 de muertes de mujeres y esto está bien fácil poderlo traducir. Es decir, en los dos últimos años el cáncer de mama ha cobrado la vida de 12 queretanas al mes. Ajá, 12 mujeres, o sea, 12 mujeres mueren al mes en Querétaro por cáncer de mama. Por cáncer de mama. O sea, estamos pensando que 12 familias se quedan sin la presencia de una mujer importante, determinante para el desarrollo de la familia. Sí, 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 sí. Esto es fuerte porque, fíjate, en el 2021 fallecieron un total de 141 mujeres en Querétaro a causa del cáncer de mama. Sí. Entonces, Querétaro ocupa el 17º lugar en fallecimientos de cáncer a nivel nacional. Fíjate, a pesar de que nuestra población no se compara con un estado como Monterrey, como inclusive el estado de México. Sí, sí. Nuestra población es mucho menor, aún nos preocupamos el 17º lugar a nivel nacional. Caray, caray. Ahora, el tema de la sensibilización como quiera que se tiene y se puede hacer a través de los medios de comunicación, a través de las instituciones. ¿Faltaría, crees tú, también, alguna parte, y lo comentaba de algún modo el día de ayer, pues, por lo menos en esta misma consideración, los representantes del sector salud en esta misma causa que también tú has ya comentado, el doctor Manuel Alcocer, por ejemplo, el director del Hospital del Niño y la Mujer. ¿También acciones concretas específicas encaminadas a la realización de mastografías, a la realización también de esquemas preventivos de salud? En fin, ¿nos falta un poquito más sobre esa materia, mi querida Dulce Ventura? ¿O cómo andamos? Bueno, dígate que yo creo que tenemos que sumar esfuerzos las diversas instituciones, los diferentes niveles de gobierno y la iniciativa privada para generar más información. Precisamente, el doctor Manuel Alcocer, un gran aliado, nos explicaba que ya tenemos en Crétaro presencia del cáncer en mujeres jóvenes de 20 a 30 años. Quiere decir que no tenemos que esperar hasta los 40 años para hacernos un estudio y algo pasar raro en nuestro cuerpo. Por eso es que decidimos implementar una primera acción, que es generar una capacitación dirigida a nuestras madres de familia, a docentes, a personas líderes en la comunidad, en la sociedad, para generar información de cómo realizarnos una autoexploración. Esta capacitación la realizaremos en el mes de noviembre, próximamente les daremos más detalles y les ponemos un número a su disposición, porque fíjate que es importante como madres de familia decirles a nuestras jóvenes, a nuestras niñas, que es importante conocer nuestro cuerpo. Si algo está pasando, inmediatamente realizarse una tomografía antes de los 40 años o una mastografía después de los 40 años. Oye, ¿y cómo lo están haciendo en los gobiernos municipales? Me parece además importante y te quiero reiterar, estaremos al pendiente atentos para que en noviembre que podamos tener ya un número de contacto, podamos tener también ese esquema bien estructurado. ¿Cómo lo están haciendo los municipios en esta misma posibilidad para que haya también una campaña permanente de sensibilización, de detección oportuna del cáncer de mama, mi querida Dulce Ventura? Sí, cómo no, mira, nosotros hicimos un llamado para precisamente hacer esta distinción, esta capacitación y que se puedan sumar a estos esfuerzos, porque si bien ellos son responsables y están haciendo, se están sumando a estas acciones, si lo hacemos de manera coordinada, con un solo objetivo, creo que lograremos más. Claro, claro. Mira, decíte que el día de ayer ya iniciamos con estas capacitaciones en una escuela secundaria que nos pidieron la capacitación. Sí. Y fuimos acompañados del sector salud, con padres de familia, maestros y alumnos. Ajá. Esto, sin duda, resultó muy interesante, un ejercicio muy gratificante, y quiero poner un número a su disposición. Por favor, por favor, claro que sí, Dulce, dime. Que se comuniquen con nosotros, es cuarenta y cuatro, veintitrés. Sí. Noventa y seis. Sí. Noventa y tres, diecisiete. Me perdí, cuarenta y cuatro, veintitrés, noventa y seis. Noventa y tres, diecisiete. Noventa y tres, diecisiete. Repito, cuarenta y cuatro, veintitrés, noventa y seis, noventa y tres, diecisiete. Y en ese número, ¿quién puede llamar y para qué vamos a llamar, mi querida Dulce Ventura? Mira, vamos a llamar para la capacitación que se va a abrir en noviembre. Ok. Sería la primera capacitación dirigida a docentes, padres de familia, mujeres líderes, que tengan algún grupo en la sociedad, y que después podamos bajar esa información a más mujeres. Bien. Y esto será un primer, pues un primer grupo que estaremos trabajando con ellos. Un primer acercamiento. Sin embargo. Dime, 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 dime. Sí, te quiero comentar que otra de las acciones a implementar es que este veinticinco de octubre. Sí. Terminaremos en el recinto legislativo de color rosa. Sí. Llevaremos un esquec de sensibilización de lo que pasa en una familia cuando luchan contra esta enfermedad. Porque sin duda, Aurelio, cuando a ti te estás pasando por esta situación tan fuerte del cáncer, no lo vives tú como paciente, sino también tu familia. Tal familia, sí. Sin duda alguna. El dato que nos das, que te agradezco mucho, mi querida Dulce Ventura, mi querida diputada, 12 mujeres al mes, obviamente nos obliga, no solamente a implementar campañas de sensibilización, sino también acciones concretas, puntuales, que sirvan, sí, para hacer conciencia, pero también para tomar las riendas, pues, de esta realidad, que lamentablemente sigue siendo una de las principales causas de muerte en nuestro país, mi querida Dulce. Sí, lamentable, y aparte, si debo de decir que algo que me conmocionó es el espíritu de esta iniciativa, es que el cáncer no se previene, el cáncer se detecta bien. Sí, correcto. Entonces, eso se tiene que mover para generar acciones concretas, para que ninguna mujer más sea arrebatada por el cáncer de mama. Prevenir, detectar y actuar en consecuencia, ¿no? En esta misma dinámica, mi querida diputada. Así es. Bueno, es un tema, me pareció muy importante, muy relevante. Quisiera, nada más en los minutos que nos quedan, aprovechar el tiempo contigo también para platicar de esta otra iniciativa que también me pareció importante y que tiene que ver con la salud mental de las niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el fundamento para que exista esta iniciativa, para que la tomen en cuenta y la consideren los legisladores de la sesenta legislatura, mi querida diputada? Quiero comentarte que esta iniciativa de ley que promovimos al interior del Congreso, afortunadamente y gracias al apoyo de mis compañeros legisladores, ya fue aprobada en sesión de pleno la semana pasada. Sí. Y se refiere a la salud mental. Quiero comentarte rápidamente que a raíz de la pandemia, pues tú sabes, todas las autoridades nos dijeron a casa. Sí. Quédate en casa, ¿no? Sí. Entonces, varios de nuestros niñas, niños y adolescentes sabemos que seguramente porque la casa no era un lugar tan seguro, en ocasiones con riesgo de violencia, de abuso sexual, y ponían en riesgo a nuestros pequeños. Entonces, pues definitivamente la salud mental estaba en riesgo. Y fíjate que comentarte que la mayor consecuencia que puede traer consigo los problemas de salud mental es el suicidio. Sí, el suicidio. El evento que desafortunadamente ha ido creciendo en los últimos años. Hablabas de doscientos suicidios, Dulce. Hablamos de que en el dos mil veintiuno doscientos suicidios en Querétaro. Y diez de cada suicidio, nueve eran ejecutados por hombres. ¿Edades? Edades, se los puedo dar con muchísimo gusto, de los diez a los veinticuatro años. En la población muy joven. Caray, caray, una problemática grave, grave, Dulce. Esto es lamentable y son datos del INEGI. Entonces, ¿qué acciones estamos haciendo para que esto se reduzca o no pase en nuestra entidad? Eso es fuerte. Oye, en Querétaro, y no sé cómo pase en otros estados, tendremos que investigar también, pero se destina presupuesto, viene el dos mil veintitrés, digamos, ya con una consideración importante. En el tema de salud mental, ¿se están aplicando recursos particularmente para atender esta problemática que tú describes, mi querida Dulce Ventura? Fíjate que hemos estado insistiendo precisamente a través de esta iniciativa, es como generamos conciencia y tocamos puertas con el Ejecutivo para decirle, a ver, la problemática es que está. ¿Qué acciones vamos a generar? Porque finalmente a mí no me toca decidir sobre el presupuesto, pero sí me toca incidir en las leyes que hoy por hoy nos están normando como está. Sí. Entonces, en esto sí me gustaría concentrarme y decirte que los centros educativos, va dirigida a que los centros educativos generen protocolos de atención. Niños, mira, niños, ¿dónde pasan el mayor tiempo? Sí, sí, en la escuela. ¿En mi casa? En mi casa. Sí, sí, sí. Entonces, de esa premisa partimos y nos vamos a atacar en sociedades de los niños, esta iniciativa de ley va encaminada, que si hay alguna conciencia de riesgo que los maestros identifiquen en el centro educativo, lo deban dar a conocer de manera pronta a sus padres de familia o quien en este momento tenga la patria potestad, para que ellos a su vez lo puedan canalizar con alguna institución o algo especial. Gracias. ¿Qué tema? ¿Qué tema tan importante? Otro día te invitamos a que vengas en persona, si no tienes inconveniente, mi querida diputada, y hablar de este tema de la salud mental, que me parece además importante. Finalmente, para resumir, la propuesta sería que las maestras, los maestros, particularmente en las escuelas, tengan la capacitación, tengan la capacidad para detectar alguna situación que puede ser de riesgo, además de establecer protocolos de atención para niñas, niños y adolescentes en Querétaro, mi querida Dulce. Así es, y que aparte, con esta tenemos la posibilidad de que se puedan atender de manera oportuna sin que lleguemos al suicidio. Lo tenemos que atender de manera pronta, inmediata. Bueno, te mando saludos, Rocío Alvarado, presidenta de FECOVSE, un esfuerzo muy importante que tiene que trascender también en el entorno familiar. Las dos propuestas que estás presentando, mi querida diputada. Así es, amigo. Pues seguimos trabajando, te agradezco mucho el espacio. Sí, pero... Sí. Dime, 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 te escucho, te escucho. Fíjate que también estamos buscando las instituciones educativas que hagan conciencia de la importancia de la salud mental. La salud mental, no estamos acostumbrados a hablar de ellas ni a trabajar por un bienestar mental en las niñas, niñas y adolescentes. Y nosotros trabajamos para generar a niños con una autoestima que vaya creciendo y que después sean adultos fuertes. Nuestra sociedad, por consecuencia, generaremos familias mucho más unidas, con diálogo y con amor entre ellos. Así se, así tendría que ser, así tendría que ser. Mi querida, mi querida Dulce Ventura, pues te mando un abrazo que, como siempre, que tengas buen día y estamos atentos, como siempre, a través de estos espacios informativos y ojalá que tengas oportunidad de platicar con la audiencia aquí en persona, aquí en cabina, hablar de estos temas que tienen que ver con la salud pública y que son muy, pero muy relevantes para el estado de Querétaro. Gracias, Dulce, que tengas buen día. Abrelio, te agradezco el espacio y te mando un fuerte abrazo. Buenos días, muy amable, gracias. Son las ocho de la mañana, ocho de la mañana en punto. Hacemos una pausa, una pausa comercial, regresamos enseguida con más. Está trascendiendo también una información a nivel internacional que Liz Trost, quien fuera nombrada recientemente primera ministra allá en Gran Bretaña, bueno, acaba de renunciar, acaba de renunciar a su cargo, estoy también ya generando también esta información para poderse la presentar a usted de manera puntual, pero está circulando esta información, la recién nombrada primera ministra, Liz Trost, renunció como primera ministra de Reino Unido, renuncia a su cargo apenas un mes después de haber llegado a esta importante responsabilidad. Le daremos detalles con mucho gusto regresando de la pausa en este espacio de noticias. Son las ocho en punto, pausa y volvemos. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más en transmisión simultánea. Radar TV, conectando emociones. El Colegio Salesiano de Querétaro te invita a formar parte de nuestra comunidad estudiantil en primaria, secundaria y preparatoria. Sus estudios tienen gran calidad académica. Además, te ofrecen, sobre todo, formación integral en valores y un gran ambiente de familia y de amistad. Todo esto en unas instalaciones inmejorables. Pertenecer al Colegio Salesiano es mucho más que asistir a clases. Es toda una experiencia de vida que combina actividades escolares y recreativas para enriquecer tu vida y orientar tu formación humana. Puedes agendar una visita con ellos. Contáctalos al 442-212-1164 o búscalos en sus redes sociales como Colegio Salesiano QRO, Facebook, Instagram y página web. Las inscripciones ya están abiertas. Puedes hacer cita para presentar tu examen de admisión cualquier viernes. Además, no hay pago de inscripción y te hacen un descuento en tu primera colegiatura. Aprovecha la oportunidad de inscribirte cuanto antes en el Colegio Salesiano de Querétaro. iHeart Radio es un servicio de audio gratuito en streaming con estrenos mundiales de los artistas que a ti te encantan. Y justo ahora puedes escuchar Radar 107.5 FM en iHeart Radio. Radio plus unlimited music all in one app. Radio de nivel mundial. Donde quiera que te encuentres, sintoniza Radar 107.5 FM. iHeart Radio. Estamos en operación. iHeart Radio. Radar Green te invita a contribuir con el cuidado del medio ambiente. Tips Green. Los televisores, computadoras y celulares al terminar su uso se vuelven basura tecnológica que al contacto con el exterior desprende una fuerte cantidad de metales y sustancias tóxicas. Así que deben ser almacenados y canalizados para su destrucción correcta. Las autoridades cuentan con algunos programas encargados de dar el mejor fin a estos artículos. Radar Green. A crear conciencia del peligro que corre nuestro planeta. Bienvenido, pase usted. Pase detrás del biombo. Equítese todo. Recuéstese, relájese, respire y disfrute. Mis queridos guajolotes. Olivia Lara y Grecia Albán. Los invitamos a que juntos disfrutemos el mejor spa radiofónico. Entérate de lo más actual y polémico de los famosos. Contágiate de la buena vibra y gana con nuestras promociones. El mejor spa radiofónico está aquí. Radar cito siete punto cinco EPN. Grecia Albán y Olivia Lara. Las guajolotas. Para endurar chiste, buen humor, excelente vibra. Lunes a viernes, desde las nueve de la mañana. Las guajolotas. Radar TV, canal setenta y uno. Alma, qué onda una hermosa. ¿Eres tu fe? Claro, reina. Bueno, es que tiene como dos años máximo que no cambio mi foto de perfil. Gaby. ¿Estás bien? No manches, señor. Te dije que fuéramos al cine. El cine seguro es un gran plan. Radar ciento siete punto cinco y Cinépolis Esfera. Te regalan tus pases dobles para ir al cine con quien tú quieras. Ver la película que gustes, el día que prefieras y en el horario de tu elección. Participa en las dinámicas con tus locutores y gana tus accesos para Cinépolis Esfera. Lo más cool del verano está en Radar ciento siete punto cinco en operación. En Radar. Queremos estar más cerca de ti. Por eso, te traímos Radar FM punto MX. La página web renovada de Radar ciento siete punto cinco. En ella podrás autorizarnos y vernos en directo. Revivir tus programas favoritos a través de nuestros podcast, leer noticias del momento, enterarte de las promociones, premios y conciertos que tenemos a ti, conocer a tus locutores y mucho más sobre tu estación favorita. Siéntete más cerca de la estación verde y visita Radar FM punto MX. Radar Green te invita a contribuir con el cuidado del medio ambiente. Tips Green. El planeta te invita a no tirar las cosas después de usarlas. Los objetos que uses en tu vida rutinaria pueden tener muchos usos útiles. Sé creativo y rehúsa. De esta forma reducirás tus desechos y consumirás menos. Despertemos y no dañemos a la madre tierra. Piensa en ti y en los demás. Radar Green. A crear conciencia del peligro que corre nuestro planeta. La calaca muy contenta estaba porque en Radar muchos premios le regalaban. Y como el Día de Muertos se acercaba, ahora por su difuntitaza participaba. Gana como la calaca y llévate a casa tu taza Radar. Edición de Día de Muertos dos mil veintidós. Mantente atento a la estación verde y participa en las dinámicas que tenemos para ti. Gana tu difuntitaza conmemorativa y disfruta las tradiciones junto a Radar. Ciento siete punto cinco en operación. ¿Cómo conseguiste los boletos para el concierto? Fue gracias a la nueva app Radar FM. En ella me enteré que estaban regalando boletos, participé en las dinámicas y gané boletos para ir juntas. ¡Guau! ¿Dónde la encuentro? Yo también quiero ganar con Radar. Descarga la app Radar FM. Radar ciento siete punto cinco FM y canal setenta y uno, la tele de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. Las ocho de la mañana con siete minutos. Ocho con siete, no le hace, pero ahí el tema es importante porque hace unos minutos se acaba de dar a conocer a través de la BBC News la renuncia de Listros, la primera ministra británica, a sólo cuarenta y cinco días de haber llegado al poder. Le debo informar a usted que la primera ministra británica anunció hace unos minutos su renuncia al cargo menos en menos de dos meses después de haberlo asumido. La renuncia se produce luego de enormes presiones de parte de su propio partido y luego también de la dimisión de dos de sus más cercanos colaboradores. En un breve pronunciamiento frente al número diez de Down Street, la sede del gobierno británico, Listros dijo también que le había anunciado al rey Carlos III su renuncia a la jefatura del Partido Conservador y por lo tanto a su cargo como primera ministra. Está circulando ya esta información a nivel internacional. Agregó que continuará en el puesto hasta que se elija un nuevo líder del partido, lo cual pudiera ocurrir en los próximos días, según esta información que está trascendiendo a nivel internacional. Tenemos el audio de lo que ya también significa justamente esta renuncia y la que se escuchaba. Hay que referir también, y estaba yo viendo en esta información, por ejemplo, los anteriores ministros o primeros ministros allá en Gran Bretaña. Bueno, pues recordamos el anterior a Boris Johnson, que estuvo al frente justamente del dos mil diecinueve al dos mil veintidós por parte del Partido Conservador antes. Teresa May, que duró del dos mil dieciséis al dos mil diecinueve, también conservadora. Y David Cameron, del dos mil diez al dos mil dieciséis, o sea, seis años por lo menos este señor David Cameron, también conservador antes de, o después de, mejor dicho, de Gordon Brown, que estuvo como primer ministro del dos mil siete al dos mil diez del Partido Laborista. Y John Mayer, de mil novecientos noventa, siete años a mil novecientos noventa y siete, también por el Partido Conservador. Y el más reciente, decía yo, Boris Johnson, quien renunció hace un par de meses menos para que asumiera esta responsabilidad. Listros, que acaba de renunciar, anunciando justamente la separación de este cargo, en tanto que, en tanto que se elija un nuevo líder del partido y pueda, que pueda ocurrir en los próximos días, se informó también puntualmente, lo decía también en este audio, escuchamos, adelante por favor, lo que, pues, ya refería, informando puntualmente al rey Carlos Tercero. Listros, por cierto, tuvo oportunidad de saludar a la reina Isabel II, todavía antes de su fallecimiento. Adelante, lo escuchamos, adelante por favor. Le acabo de notificar al rey que renuncio como líder del partido, conservador, y convoco al comité 1222. Es la mejor decisión para mantener al Reino Unido en una situación económica estable. En un breve, breve mensaje, según han referido, bueno, pues, obedece también a las recientes renuncias de, pues, parte de su equipo más cercano al trabajo que tendría que realizar como primera ministra, y bueno, pues, le debo decir a usted, que abre, abre además una nueva crisis, una nueva crisis que tendrá que enfrentar también y que tendrá que negociar el rey Carlos Tercero allá en Inglaterra. Luego del fallecimiento de la reina Isabel II, a las ocho de la mañana con once minutos. Bueno, en otra información, en información local, le comento a usted que del 19 al 20 de abril del próximo año se llevará a cabo justamente, pues, hay una propuesta también importante de intercambio económico que se llama Data Change Meet 2023 en el Querétaro Centro de Congresos. La idea es que se puedan reunir a exponentes, los exponentes más destacados en la innovación tecnológica para impulsar a las industrias, así lo anunció el CEO, justamente, de este evento, Luciano Matías Paya. Participarán centros de datos o data center que han tenido en Querétaro un importante desarrollo. Empresas de blockchain también o de inteligencia artificial. La Secretaría de Desarrollo Sustentable Estatal anunció la Data Change Summit 2023 y tres, que se llevará a cabo el 19 y 20 de abril del próximo año en el Querétaro Centro de Congresos, el cual reunirá a los exponentes más destacados de la innovación tecnológica para impulsar a las industrias. El CEO de Data Change Summit 2023, Luciano Matías Paya, detalló que para este evento de Tecnologías de la Información se esperan entre 3.000 a 3.500 visitantes, así como 500 tomadores de decisiones de diferentes industrias. Del mismo modo, indicó que participarán centros de datos, empresas de blockchain e inteligencia artificial, que son tres elementos que conforman el tejido digital de cualquier empresa que quiera mantenerse relevante. Data Change Summit nace de la necesidad de reunir en un solo lugar a la industria digital y a las empresas grandes y pequeñas, que buscan optimizar sus procesos y operaciones. Empresas como Intel, Samsung, TSMC, entre otras, están pensando en atraer empresas de tecnología, pero buscan tener una cobertura óptima en temas de conectividad 5G. Matías Paya agregó que durante este evento también habrá conferencias, talleres, workshops, un reclutamiento especializado, así como 50 stands de diferentes empresas del ramo nacionales y de Latinoamérica. Por su parte, el secretario de Desarrollo Sustentable Estatal, Marco del Prete Tercero, destacó que de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad, Querétaro es el tercer estado más innovador del país por el número de patentes registrados, centros de investigación e investigadores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores. Así mismo indicó que durante el 2021 apoyaron 91 proyectos enfocados al desarrollo de tecnología e innovación. Añadió que de enero a junio de este año, la fabricación de equipo de cómputo y comunicación produjo 6.128 millones de pesos, lo que representa un 7% más en relación al 2021. También dio a conocer que el 41.9% de la población del estado utiliza computadoras, casi el 80% usa internet y el 82% telefonía celular. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Bueno, gracias a Andrea Martínez, las 8 de la mañana con 14 minutos, 8.14. Gracias por los comentarios, gracias, muy amable. Y me comentan don Gabriel Padilla, muy amable que tengan buen día. Querétaro viendo también su noticiero con el mejor equipo. Saludos para usted y también para su apreciable familia. Gracias don Gabriel Padilla. Buen día. Mónica Bolaños, como cada mañana, hoy todo México está de luto. Se nos apareció el diablo, pero dice, pero en la vuelta les vamos a meter 11 goles y les vamos a mandar al infierno. Ah, a propósito del América contra los diablos del Toluca. Bueno, 2-1 perdió el América. Bueno, gracias, gracias mi querida Mónica Bolaños. Un abrazo, saludos. Muy amable y gracias también a la Secretaría de Movilidad. Le agradezco además las consideraciones. Ayer presentábamos una denuncia también en este espacio informativo sobre la avenida Coahuila. La avenida Coahuila fue atendida inmediatamente. Me están ya refiriendo, me mandaron ahí las fotografías, las podemos ver a continuación. Porque no solamente en el espacio que me comentaron nuestros amigos de la audiencia de Radar News, sino recorrieron toda esta vialidad y bueno, pues detectaron de todo, de todo. De todo. Tuvieron que retirar mobiliario, botes. Ahí hay unas huacales también para apartar los lugares que están prohibidos, como ya lo referíamos también el día de ayer. Y pues asumiendo también esta responsabilidad, los mismos vecinos locatarios de esta misma zona en la calle de avenida Coahuila, aquí en el norte de la capital, de la capital queretana. Fueron retirados, la decía yo, huacales, cubetas, botes, todo lo que se obstruye, además, el paso vehicular. Gracias a la Secretaría de Movilidad, gracias a Rodrigo Vega Maestre, muy amable, y todos estos productos o elementos o artefactos que se utilizaban, pues, para apartar literalmente lugares sobre esta vialidad, sobre esta avenida. Seguirán las revisiones, gracias sobre todo a nuestros amigos por sus denuncias y por los comentarios que hacemos a través de estos espacios informativos, y gracias también por atenderlo a la brevedad ahí en la Secretaría, que encabeza, reitero, Rodrigo Vega Maestre. Bueno, muy amable, gracias. Son las ocho de la mañana, con dieciséis minutos. Hay una convocatoria para la, pues, justamente para el programa de la Tarifa Unidos, a través de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado, Agustín Durantes Lambarri, recordó que este próximo viernes veintiuno de octubre, bueno, pues, concluye el plazo, vence el plazo para la convocatoria para el registro de los nuevos usuarios preferentes del transporte público para poder acceder a la tarifa Unidos, esta tarifa de dos pesos en el transporte público. El objetivo, refirió también el funcionario, es que paguen únicamente dos pesos por cada pasaje en las unidades de Crobús, esto en la zona metropolitana, a propósito de la reingeniería que tiene que ver con el esquema del transporte público en Querétaro. Andra Martínez tiene la información. Este viernes veintiuno de octubre concluye la convocatoria para el registro de los nuevos usuarios preferentes del transporte público para acceder a la tarifa Unidos, informa el secretario de Desarrollo Social del Estado, Agustín Durantes Lambarri, esto con el objetivo de que paguen únicamente dos pesos por cada pasaje, en las unidades Crobús, en la zona metropolitana. En ese sentido, destaco que hasta el momento, se tiene un registro de quince mil solicitudes por parte de estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Trabamos alrededor de quince mil registros. Hasta el momento hay que recordar que hoy es la fecha de cierre de la convocatoria. Al término de la misma, haremos las validaciones de las personas que solicitaron el beneficio y en cuanto terminemos de validar, daremos el monto total. Durantes Lambarri agregó que una vez que concluya esta convocatoria, se validarán los datos de los solicitantes y se les informará a quienes sean los nuevos beneficiarios de este programa. Recordó que actualmente se cuenta con un padrón de setenta y dos mil personas que ya acceden a la tarifa de dos pesos. El titular de la sede SOC destacó que dicha convocatoria se abre cada seis meses para la incorporación de nuevos usuarios, principalmente para el registro de estudiantes. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Bueno, gracias, gracias Andrea Martínez. Atentos, reitero, este próximo viernes veintiuno de octubre que vence el plazo al que convocó la Secretaría de Desarrollo Social. Las ocho con dieciocho. No, bueno, 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 está la invitación, ¿no? Está la invitación por parte de Radar en la ciento siete punto cinco de FM y también del municipio de Corregidona para el Tour Vecindad Santanera este veintiuno de octubre, este próximo viernes, en el Estadio Americano de la Deportiva del Pueblito para poder disfrutar en vivo de la maldita vecindad y también de la Sonora, de la Sonora Santanera. Un concierto gratuito como parte del cuarto festival Huesos y Tradiciones celebrado por el municipio de Corregidona con motivo del Día de Muertos. Hay que estar atentos al pendiente en la Estación Verde y participar también por tus boletos para este asombroso concierto que pues reunirá a los dos grandes, a estas dos grandes agrupaciones musicales mexicanas. Recuerda que si bien es un evento gratuito, bueno, necesitamos también de los accesos para que haya orden para poder asistir a este gran espectáculo. La vecindad Santanera está en operación con Radar ciento siete punto cinco. Tengo todavía, me quedan solamente cinco pases dobles en el WhatsApp, en el cuatro cuatro dos quinientos noventa y dos ciento siete cinco. Me dice su nombre, su colonia, quiero ir al tour, tour la vecindad Santanera. A las primeras personas que así lo hagan a través de este misma, de esta misma forma, vía WhatsApp cuatro cuatro dos quinientos noventa y dos ciento siete cinco para regalarle con todo gusto estos pases dobles. Y luego ya le digo cómo lo tiene que venir a recoger aquí a Radar News en esta parte de la zona de Querétaro. A las ocho con veinte, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News, primera emisión. Aquí hay una volcadura sobre constituyentes frente al Hotel Real de Minas. Tuve precauciones, esto es en dirección al pueblito. Es una camioneta, es una camioneta color gris, color gris. A ver si alcanzan ahí las placas al ratito, en un momento más se lo puedo comentar. Tome precauciones, está cerrada la circulación parcialmente frente al Hotel Real de Minas, dirección al pueblito en Constituyentes. Ocho veinte, la pausa, regresamos enseguida con más. Acompáñanos a un corte comercial. Radar TV, conectando emociones. Radar Green, te invita a contribuir con el cuidado del medio ambiente. Tips Green. Crea un espacio verde en tu vivienda. Puedes plantar alimentos y árboles que ayuden a reducir las emisiones de CO2. Hay todo tipo de plantas que harán que tu jardín se vea más lindo que nunca. Lo verde es vida y es la moda que todos debemos seguir. Crea conciencia en tu familia y la gente que te rodea. Mejoremos en conjunto. Radar Green. A crear conciencia del peligro que corre nuestro planeta. Digamos ciertos textos, apoyando al león. Levantate, que es hora de que sigo a los más. City Banamex presenta México es historia, cultura y diversidad. Es alegría, es color, es magia. Festival Internacional del Globo. Hecho de México. Dieciocho al veintiuno de noviembre. León. Paciente de Corazón AC y Asociación Ale IAP se unen a la campaña internacional de la Global Heart Hub con tres mensajes claves. Si tienes dolor en el pecho, ve al doctor. Si tienes síntomas de dolor en el corazón, escúchalos. No dejes que sea tarde. Actúa. Sabemos que en tiempos de la COVID-19 da miedo a acudir a los hospitales. Sin embargo, en las enfermedades del corazón es mejor prevenir. Restaurante Hacienda Los Laureles, el mejor lugar para disfrutar los mejores platillos de la gastronomía mexicana. Acompaña tu tarde con tu bebida preferida de nuestra mixología dentro de un gran ambiente con espacios agradables e icónicos. Reserva y disfruta de Hacienda Los Laureles al WhatsApp cuatrocientos cuarenta y dos ciento noventa y cuatro veintinueve sesenta y siete. Ubicado en carretera Querétaro San Luis Potosí, kilómetro ocho, Urica. Divertidos, tiernos, leales. Nos aman, nosotros a ellos. Patitas al aire, el espacio para huellas grandes y pequeñas. Con la experta Lenis Meléndez. Por Radar ciento siete punto cinco y Radar TV, la tele de Querétaro. Ciento siete punto cinco FM. Escúchenos siempre y en cualquier lugar. A través de triple W punto Radar FM punto MX y no te pierdas de nuestras promociones en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Nos encuentras como arroba radar Querétaro. Bueno, la verdad, yo tenía también duda, ¿no? Pero viendo que todos mis familiares se vacunaron y yo era el último que faltaba. Entonces, la verdad, sí, sí, me animé, me animaron, me echaron porras. La verdad, sí, está muy bien esta vacuna, ¿no? Consejo de la comunicación, voz de las empresas. Radar Green, te invita a contribuir con el cuidado del medio ambiente. Tips Green. Radar Green, te apoya y aconseja en sustituir artículos de limpieza y de cuidado personal que dañan al medio ambiente por ecológicos que no contribuyen al calentamiento global. Como jabones naturales, detergentes, entre otros muchos productos ecológicos que puedes encontrar. Así, contribuir al cuidado del medio ambiente. Radar Green. A crear conciencia del peligro que corre nuestro planeta. ¿Dónde compraste tu Xbox? Está padrísimo. ¿Comprar? Para nada. Me lo gané con Radar ciento siete punto cinco. ¿Aún no tienes la app de Radar? ¿Qué esperas para descargarla? Descarga la app Radar FM. Ya disponible en Google Play y App Store. Completamente gratis. Podrás escuchar tus programas y música favorita. Intérate de las mejores noticias. Y ven a través de Radar TV en línea a tus locutores favoritos. Radar ciento siete punto cinco y Radar TV. A un clic de distancia. ¿Qué fue eso? ¿Alguien trae el repelente para osos? Papá, te dije que fuéramos al cine. El cine seguro es un gran plan. Radar ciento siete punto cinco y Cinépolis Esfera. Te regalan tus pases dobles para ir al cine con quien tú quieras. Ver la película que gustes, el día que prefieras y en el horario de tu elección. Participa en las dinámicas con tus locutores y gana tus accesos para Cinépolis Esfera. Lo más cool del verano está en Radar ciento siete punto cinco en operación. iHeart Radio es un servicio de audio gratuito en streaming con más de mil estaciones de radio en el mundo. Y justo ahora puedes escuchar Estéreo Cristal ciento uno punto uno FM. En iHeart Radio. Radio plus unlimited music all in one app. Radio de nivel mundial. Donde quiera que te encuentres. Sintoniza. La entrevista Radar News. Bueno, muy amable, gracias, las ocho de la mañana con veintiséis minutos. El próximo viernes veintiocho de octubre a las ocho de la noche. Bueno, pues esta gran corrida, yo diría de super lujo, obviamente, en la plaza de toros de provincia Juriquilla con siete toros de la estancia. Imagínese usted nada más la presentación de José Funtanet, uno de los rejoneadores con una gran trayectoria y trascendencia también en la historia de pues de la fiesta taurina. José Lito Adame, el queretano que también ha triunfado y Andrés Rocarrey, obviamente, de los mejores, si no es que uno de los el mejor torero para muchos el mejor torero del mundo. Y Diego San Román, también, pues, que se estarán presentando a las ocho de la noche, este próximo viernes veintiocho de octubre, en la fiesta de toros de provincia Juriquilla. Antes, aquí, además, en este mismo espacio, y agradezco mucho vía telefónica a mi querido Pollo Torres Landa. Juan Arturo del Pollo Torres Landa, ¿cómo estás, mi querido Pollo? Buenos días. Muy bien, mi querido Aurendio, con el gusto de saludarte a ti y a todos. ¿Escuchan? Efectivamente, tienes razón, ¿eh? Es un ser de superlujo, porque eso que dices, que algunos dicen, no. Es Andrés Rocarrey, el superuno del mundo, reconocido por todos los países donde se dice, hace fiesta de la Pollo Magia. Sí, 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 el mejor torero del mundo en estos momentos, mi querido Pollo. Totalmente, y además, el único torero que es capaz ahorita de llenar todos los plazos de España, es el único que sale por la puerta grande o por la puerta del trínsito en Serena. Lo que se hizo en Bilbao, lo que se hizo ahora en Madrid, afortunadamente ahorita es Figo, se abrió la puerta grande, bueno, está en un plan increíble, Rocarrey. E imagínate, aquí lo van a poder ver por 300 pesos la leche, al mejor torero de México, que es José Lito Adami, sin duda. Sí. Al mejor torero del mundo es Andrés Rocarrey. Y a la figura mexicana más importante que hay hoy por hoy en la fiesta mexicana, y que además es queretano, Andrés Rocarrey. Y como tú bien sabes, después de todavía, a José Fontaneto, un joven rejoñador queretano, que está increíble, con siete atorazos, de Alejandro Martínez Berti, de la estancia. De la estancia, de la estancia, y que obviamente me decías tú, mi querido Pollo, y la verdad, la verdad es que tú das cada sorpresa con 300 pesos, que es lo que cuesta el boleto de entrada. Se están agotando, están en taquilla, están disponibles para que a quienes nos gusta la fiesta taurina podamos disfrutar este viernes 28 de octubre, mi querido Pollo. Pues imagínate, hace exactamente, hace ocho días tuve la suerte de estar en Madrid viéndolo a él. Bueno, conseguir un boleto era imposible, y la reventa estaba increíble. Y aquí lo vas a ver por 15 euros, al mejor torero de México, al mejor torero del mundo, al torero joven más importante de México, y a un gran rejoñador. Todo por, desde 300 pesos, y con la belleza de la plaza, cuidando todos los detalles, y la presentación del ganado, ya te imaginarás. La atención que le puse para que sea una corrida hecha y derecha, y que la gente salga disfrutando, y como tú bien dices, era una corrida de lujo, y así tiene que terminar, que la recordemos por muchos años, Aurelio. Así es, además, en estos 35 años ya de la plaza de toros de provincia Juriquilla, mi querido Pollo Torres Landa, y pues dando estas sorpresas que me parecen importantes, porque habrá, espero, una gran concurrencia, no solamente de queretanas, queretanos, sino de toda la república, incluso gente que viene de otros países, justamente a ver a estos toreros que se estarán presentando este viernes 28 de octubre, mi querido Pollo. Pues sí, pues ahora sí, también hay que agradecer el mérito del Pollo mijo y de mis nietos, que han echado muchas ganas esta corrida, realmente ellos son los que contactaron a Roca Rey, son íntimos amigos de él, mis nietos. Lo sé, lo sé. Gracias a ello, se pudo traer a Roca Rey a una plaza como la de Juriquilla, donde nomás le caben 4 mil gente, pero él adora, adora a Juriquilla, adora a Querétaro, y adora a mis nietos, así de que todo eso se prestó, para que podamos tener, se repite, y como bien, se hizo, como dijiste, una corrida de todos de super lujo. De super lujo. Oye, Pollo, todavía hay boletos, los boletos están en taquilla, ¿dónde los encontramos? ¿Cómo lo podemos decir? En la clásica del club de Golfo Riquilla, en tacos, en patas y constituyentes, en el restaurante Comali, y en el restaurante Los Laureles, que todo el mundo sabemos dónde está, ahí se pueden conseguir los boletos, y ayer el Pollo mijo estaba feliz de la vida, porque la respuesta ha sido impresionante, y no es para menos, es un cartel que el que le gustan los boletos tiene que ir, no se lo puede perder, mi querido presidente. Caray. Oye, Pollo, ¿cómo te puedo expresar a ti mi cariño, mi reconocimiento y mi respeto? Estuviste la semana pasada en Madrid, luego regresaste a Querétaro, nos das un susto, todos nos estábamos preocupados, ¿cómo andas de salud, mi Pollo? Bueno, pues bien, fíjate, afortunadamente ya estoy en casa, y qué bueno que tocas el tema, porque, pues realmente, fui por cosas de salud a España, pero campechaneo con los toros, gente, pues tiene que haber comidas, y desveladas, y comidas en la plaza y bajadas, yo tuve la compensación de la hemoglobina, y llegué, pues de allá, muy cansado, me hicieron análisis, y vieron que la tenía muy baja, y tenía que subirla, entonces, pues tuvieron que ponerme sangre y plaquetas, y quiero agradecer a la cantidad de gente que se inscribió para donar sangre, muchos que ni siquiera me conocen, Aurelio. Sí, sí, sí. Quiero, por tu conducto, agradecerles de corazón, porque ahí es cuando realmente ves, que, pues eres una persona que eres querida, y eso, no se paga con nada, Aurelio, y yo, ayer ya los resultados fueron muy buenos, y el doctor me dijo, pues para adelante, y le dije, pues es que tengo que cambiar y seguir adelante, y hay mucha gente que depende de uno, y no quiero dejar los bonos de querido Aurelio, y disfrutar de esa corrida, a como del lugar, pero ya estoy en casa, muchas gracias. Enhorabuena, enhorabuena, mi querido Pollo, mi cariño, mi respeto siempre, mi admiración, y qué bueno que estás bien, lo estamos escuchando, te digo fuerte como un toro, y qué bueno, con esta invitación, para que podamos asistir a esta gran corrida, reitero, de super lujo, viernes 28 de octubre, a las 8 de la noche, ya leía, ya decía, además, mi querido Pollo Torreslanda, el cartel que está extraordinario, el mejor torero del mundo, el mejor torero de México, y también, obviamente, toreros que están dando la gran sorpresa, además del gran rejoneador, hijo también de un gran rejoneador, Francisco Fontanet, y que se presenta José Fontanet, también con una tradición de muchos años en el rejoneo, a nivel internacional, mi querido Pollo. Totalmente. Caray, caray, y Pollo, luego de eso platicamos, ¿o me dices de una vez lo de la Fórmula 1? ¿Dónde, cuándo, los boletos, con quién, cómo le hacemos? Pues mira, ayer fue la conferencia, el sábado, el domingo, el taquilla, y el ticket master, y es para el sábado, para el domingo, el sábado, ya pueden ver la práctica, es una pantalla gigante, hay zona VIP, hay zona de 500 pesos para los dos días, vas a estar viviendo, hay coches, que tú puedes subirte con los niños para ver cómo son los de Fórmula 1. Y el ruido original de la transmisión, va a ser un espectáculo único, que se hacía antes en el Campo Marte en México, y logramos nosotros traer para Querétaro, porque les encantó la instalación de Fúritilla, y tenemos todo el apoyo de la Secretaría de Turismo aquí del municipio de Querétaro, y echamos para adelante, y se da un espectáculo con un pabellón en lo que se pone junto a la plaza, que en esta ocasión, pues estará ocupado por la Fórmula 1, sábados a los entalles, a las competencias, y el domingo, la carrera en día final, ¿no? Híjole, qué padre, qué padre, mi querido Pollo, pues te mando un abrazo, te mando un saludo, mis respetos otra vez, te lo reitero, y bueno, atentos también para poder disfrutar de esta gran corrida de superlujo, aquí en provincia de Curiquilla. Un abrazo afectuoso, mi querido Pollo, para ti, para toda la familia, y que sean de muchos éxitos más todavía los que vienen en esta vida, larga vida, y productiva, y fructífera vida, que también has dado a Querétaro, mi querido Pollo. Muchas gracias, Ariel, pues como siempre he dicho, aportándole algo a Querétaro que tanto nos ha dado, y trayendo eventos como estos, en donde vienen gentes de toda la república, donde generan aquí, llenos en los hoteles, en los restaurantes, eso es lo que siempre hemos buscado, un granito de arena por nuestro Querétaro, para que la gente no solamente vea la belleza de la ciudad, sino que además vea que tenemos espectáculos, para que se diviertan y pasen fines de semana increíbles, y esa es la apuesta de Curiquilla, y que la hacemos con respeto y con cariño, mi querido Pollo. Gracias, igualmente, mi querido Pollo. Pues te mando un abrazo, saludos, que sigas bien, y a cuidarse, por favor, mi Pollo. Te mando otro, y saludos a todos los que nos escuchan, y muchísimas gracias por su cariño. Como siempre, muchas gracias, es el Pollo Torreslanda, Juan Arturo, el Pollo Torreslanda, incansable, incansable, en estas invitaciones también, en estos eventos de altísimo nivel, de carácter internacional, que viene gente de otros países, también a la corrida de toros comienzo, y además con esta forma, el viernes 28 de octubre, a las 8 de la noche, en la Plaza de Toros, de provincia Juriquilla. Y luego, la Fórmula 1, la Fórmula 1, para que también usted la disfrute, ahí en el seno de provincia Juriquilla, aquí en Querétaro, ya están los boletos disponibles, las entradas también están en taquilla, y que sirva para que podamos también conocer, justamente, y disfrutar de estos eventos de talla internacional, de super lujo, las 8 de la mañana, con 37 minutos. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, nada más un detalle, que tengo aquí una información, que me parece relevante, importante, a propósito de los documentos de Guacamaya Leaks, que refieren, por cierto, lo estoy refiriendo además del portal Político MX, la política explicaba, que refiere, que hay también, sobre estos mismos documentos, información relevante, que habrá que considerar, de la Secretaría de la Defensa, para tres fiscales, fiscales generales, de la, de los estados, que no son confiables, según estos mismos documentos, para la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya dijo el presidente López Obrador, que las guacamayas se volvieron sopilotes, tratando de demeritar un poquito esta información, que circula, circula, circulado, en lo que, pues, representa, justamente, estas informaciones de inteligencia militar, y dice, en este informe, que la Secretaría de la Defensa Nacional, habría realizado un reporte, donde califica, a fiscales estatales, como confiables, y no, o no confiables. Hay tres fiscales, que se encuentran, en la lista, de los no confiables. Dice, también, que la Secretaría de la Defensa Nacional, habría realizado, este reporte, donde califica, a los fiscales estatales, como confiables, o no confiables, según, se revela, en documentos, hackeados, por el grupo guacamaya, y del que informó, el medio, Expansión. El reporte, de los fiscales, cuenta, con el nombre, el tiempo, que tienen el cargo, el partido, que tiene el gobierno estatal, y también, si tuvieron o no, posibles vínculos, con algún grupo, de la delincuencia, organizada, dice, también, en esta información. ¿Cómo califica, si un fiscal, es confiable, o no? Bueno, dice, el medio, señala, que cuando un fiscal, es considerado, como confiable, el documento, dice, hasta la fecha, no se cuenta, con información, que lo relacione, con integrantes, de la delincuencia, organizada, con alguna actividad, ilícita. En caso, de los fiscales, sean considerados, como no confiables, es porque tuvieron, algún antecedente, o supuesto, vínculo, con alguna organización criminal, dice, también, el nombre del grupo, con el que tuvieron, el supuesto nexo, con el cártel, Jalisco, Nueva Generación, y, puntualmente, da a conocer, los nombres, de los tres fiscales, no confiables. Aparece, ahí, y por eso, me llamó la atención, esta información, el fiscal general, del estado de Querétaro, Alejandro Echeverría, Cornejo, como uno de los tres, no confiables, según estos informes, de la Secretaría de Defensa Nacional, hackeados por, esta, 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 bueno, Guacamaya Leaks, y que hemos conocido, a través de los medios de comunicación, dice, Alejandro Echeverría, fiscal de Querétaro, el reporte dice, que tiene supuestos vínculos, con la familia michoacana, y otros delincuentes locales, la información, sobre los supuestos vínculos, la obtuvieron, de señalamientos, en una declaración, ministerial, también refieren, al fiscal, Brian Alejandro García Ramírez, fiscal de Colima, ha sido señalado, en mantas colgadas, en el estado, de tener presuntos vínculos, con el cártel Jalisco, Nueva Generación, y, en tercer lugar, el fiscal, Jesús Figueroa Ortega, fiscal de Aguascalientes, el reporte no indica, con qué organización, supuestamente, está vinculado, pero dice, que los han señalado, en mantas, que cuelgan, también, en el estado, en contraste, el fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa, aparece en la lista, de los fiscales confiables, pero no, no en la lista, digamos, o no, en el, en los, los temas, del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo ha criticado, por estar, más de una década, en la fiscalía del estado, a pesar del número, de homicidios, dolosos, que ocurre, allá, en el vecino estado de Guanajuato, según el medio, el reporte, dice, hasta la fecha, no se cuenta, con información, que los relacione, con integrantes, de la delincuencia, organizada, o con alguna actividad ilícita, sin embargo, refiere, que en otro, de los archivos, de la Secretaría de Defensa Nacional, se incluye, una ficha, con información exclusiva, del fiscal, Samarripa, con datos personales, curva, dirección, de correo electrónico, domicilio, profesión, entre otros, así como, un apartado, de vínculos, en el que se refiere, que el actual fiscal, tiene vínculos, con personas, y con organizaciones, con organizaciones, que pudieran ser, de otra naturaleza, así de que, bueno, pues ahí está el tema, estoy refiriéndolo, porque está circulando ya, a nivel nacional, de estos resultados, que tienen que ver, con Guacamaya Leaks, donde señalan, a estos tres fiscales, de estos estados, de la república, que ya le estoy refiriendo, donde aparece, por cierto, el fiscal general, del estado, de Querétaro, como, no confiable, bueno, gracias, hacemos una pausa, son las ocho de la mañana, con cuarenta y dos minutos, una pausa comercial, regresamos enseguida, con más. Querétaro, veinticuatro, siete, veinticuatro horas, los siete días, de la semana, de información, y música. Querétaro, veinticuatro, siete, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube, Querétaro, veinticuatro, siete, Querétaro, veinticuatro, siete. Estar en el Colegio Plenus, es vivir cada día, una nueva aventura, siempre aprendo cosas nuevas, y sobre todo, me la paso increíble, he hecho muchos amigos, y me llevo muy bien, con todos mis maestros, aquí aprendemos en español, en inglés, el fancius, también, tenemos muchas opciones, de actividades culturales, y deportivas, el Colegio Plenus, se ha vuelto mi segundo hogar, ven, te esperamos en el Colegio Plenus, Mixto Coworking Querétaro, un concepto innovador, para el desarrollo de tu negocio, o empresa, estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas, y servicio de cafetería, con un diseño funcional, y estético, a cinco minutos, del centro de Querétaro, comunidad, creatividad, y compromiso, Mixto Coworking Querétaro, 394-8203, o síguenos en Facebook, a través de Coworking Querétaro, camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México, con talento, gran determinación, generosidad, y sobre todo, una enorme creatividad. Gracias. Los dos miércoles, la mesa más polémica, con la información exclusiva, en una transmisión simultánea, de Televisa, y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí, de cuántos centavos, no lo sé. Alma González, Aurelio Peña, y Andrés Esteves, en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos, con la información. Hey, también estamos en redes sociales, síguenos en Facebook, como Querétaro 24, diagonal 7, en Twitter, como arroba Querétaro, 24, guión bajo 7, o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información, a un solo clic de... Gracias. 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 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. El resumen, Radar News. Bueno, muy amable, gracias, gracias, son las 8 de la mera, con 46 minutos, vamos al resumen de noticias, como siempre, el día de hoy, gracias, gracias, mi querida Lucía, Lucía Peña, comenzamos con esta información, dice, en cumplimiento al reglamento, del servicio profesional, de carrera policial, y con el afán, de estimular el desarrollo, de los elementos policiales, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, tomó protesta a 25 policías, que recibieron su promoción, al grado inmediato superior, que aseguró, debe representar para ellos, un avance, en su proyecto de vida, y en su vocación, de procurar la seguridad, en la ciudad, que todos queremos, así lo refirió, el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero. Es algo, que debe, de hacernos sentir orgullosos, porque, en buena medida, es gracias a su trabajo, a su esfuerzo, a su profesionalismo, y a su ética de servicio, frente a la ciudadanía. Hoy estamos aquí, haciéndoles un reconocimiento, justamente, por ese compromiso, tomando en cuenta, factores, tan importantes, como la conducta, la antigüedad, el desempeño, las competencias, básicas de su función, la capacitación, y las evaluaciones. Gracias, las ocho cuarenta y ocho, y el próximo veintiocho, de octubre, día de San Judas Tadeo, mi mamacita linda, que es además, devota de San Judas Tadeo, se espera, la peregrinación, de hasta cien mil, peregrinos, hacia la ermita, de San Judas Tadeo, que se encuentra, ahí sobre la carretera, federal cincuenta y siete, en la comunidad, de la Noria, esto porque, luego de dos años, de pandemia, bueno, pues eliminaron, las medidas sanitarias, y ya se han permitido, los aforos al cien por ciento, y por esa razón, se estará retomando, esta tradicional, peregrinación, muchos choferes, camioneros, y también ciudadanos, y vecinos, de esta zona de Querétaro, acudirán, sin lugar a dudas, este próximo veintiocho, de octubre, en esta peregrinación, a San Judas Tadeo, así lo refirieron, también las autoridades, eclesiásticas, de Querétaro. Lo que sí es que, estos años pasados, a lo largo de, del tiempo, había oscilado, entre treinta, y cuarenta mil personas, en los, en los días, en el día, previo, y en el día de la fiesta, ahora que ya no hay ninguna restinción, pensamos que sí, va a crecer, de una manera significativa, e indudablemente, si el, el municipio del Marqués, han dicho que sirven personas, ellos indudablemente, que tienen unos estándares de medición. Bueno, gracias, las ocho con cuarenta nueve de la mañana, en el tema de roba a las escuelas, el coordinador general de la UCB, el maestro Raúl Iturral de Olvera, reportó que cada fin de semana, se registran, o dos robos, en escuelas, públicas, de educación básica, en el estado de Querétaro, principalmente, refirió también el funcionario, lo que se extrae, lo que se roban, estos cacos, estos ratas, es el equipo de cómputo, bombas de agua, algunas televisiones, otro tipo de artículos, pero imagínense también, entran a robarse el cobre, de las tuberías, así lo refirió, el coordinador, el coordinador general, de la UCB, Raúl Iturral de Olvera. Pues sí, lamentablemente, este es un tema recurrente, y podríamos decir, que casi no hay fin de semana, que tengamos saldo blanco, en alguna de las dos mil setenta y cuatro escuelas, se suscita algún percance. En alguna de las dos mil setenta y cuatro escuelas de educación básica, se conoce, se sabe, de algún percance, de esta naturaleza. Bueno, gracias, ocho de la mañana con cincuenta minutos, y en el tema que ya le informamos, también puntualmente, en este espacio de noticias, la primera ministra británica, Liz Trost, anunció su renuncia, al cargo, menos en menos de dos meses, después de haberlo asumido, la renuncia se produce, luego de enormes presiones, de parte de su propio partido, y de la dimisión, de dos de sus más cercanos colaboradores, en un breve pronunciamiento, frente al número diez, de Downing Street, la sede del gobierno británico, Trost dijo también, que le había anunciado ya, le había informado, puntualmente al rey, Carlos III, su renuncia, a la jefatura del partido conservador, y por lo tanto, a su cargo, como primera ministra, agregó que continuará en el puesto, hasta que se elija, a un nuevo líder del partido, lo cual pudiera ocurrir, en los próximos días, que simbra, obviamente, la clase política, allá en Gran Bretaña, así lo refirió, así lo dijo, con esta traducción también, que agradecemos infinitamente, de lo que hace un momento, anunció su renuncia, la primera ministra británica, Liz Trost. Le acabo de notificar al rey, que renuncio como líder del partido, conservador, y convoco al comité 1222, es la mejor decisión, para mantener al Reino Unido, en una situación económica estable. Un sucesor ha sido elegido, gracias. Bueno, para que no se genere, una mayor incertidumbre económica, sobre todo, que va a repercutir también, esta decisión, en la Unión Europea, sin lugar a dudas, comentario rápidamente también, me dicen buenos días, el cáncer de mama, no se puede prevenir, solamente se puede detectar, a tiempo, el hablar de prevención, da un falso sentido, de seguridad, no sabemos qué lo causa, por eso, por eso, no se puede hablar de prevención, pero sí, de saber y poder detectarlo, y segundo, no hay presupuesto especializado, destinado, lo que comentábamos hace ratito, con la diputada Dulce Ventura, presupuesto destinado, a la atención, de la salud mental, en Querétaro, octavo lugar nacional, en materia de suicidios, el problema con la iniciativa, de Dulce Ventura, de la diputada, es que lo detectas, pero, y a dónde lo canalizas, quién lo puede atender, dicen también, en este comentario, que le agradezco, y aprecio, como siempre, muchísimo, que nos hacen favor, de sintonizarnos, a los aletisáenz, me comentan, también sigue sin tapadera, frente a la facultad de medicina, no sé, a quién, quién está esperando, que ocurra alguna desgracia, algún accidente, está muy peligroso, ya lleva más de un mes, una tapadera, una coladera, que falta ahí, sobre avenida, avenida Zaragoza, paso el reporte, de nueva cuenta, con mucho gusto, ojalá que lo puedan atender, la CEA, o el municipio, quien corresponda, no, ayer me comentaban también, oiga, no puedo acceder, al tema de la, de la laptop, de la convocatoria, que hace la Secretaría de Desarrollo Social, no, es que ahí está el link, preguntamos con algunos funcionarios, y me decían, no, ahí está el link, hombre, que lo vuelva a meter, que lo vuelva a hacer, otra vez, y el señor me rice, de nueva cuenta, que no, no puede avanzar, ojalá que lo puedan atender personalmente, muy amable, gracias, ganadores para la vecindad Santanera, con mucho gusto, muy amable, gracias, consiguieron más boletos aquí en la producción, gracias a Francisco Bautista Silva, de Milenio 3, ya pueden pasar aquí, la prolongación, prolongación tecnológico, 950, Colonia Girasoles, sexto piso, con la copia de alguna identificación, y con mucho gusto, para que, la señorita también, Andrea Flores, le pueda entregar, su pase doble, gracias, don Francisco Bautista, Julio Rico, del Castillo, de Santa Rosa Jauregui, muy amable por escucharnos, Javier Zamora, Nava, de Rancho San Pedro, igualmente, María de la Luz, Anguiano, de la colonia, fraccionamiento, Los Cedros, Verónica Cermeño Ortiz, de Cumbres del Cimatario, David Hernández, de Cumbres también del Cimatario, con mucho gusto, para que puedan pasar por su pase doble, Erika Oropesa Andrade, de Santa Mónica, segunda sección, y Luis Manuel Zúñiga Tinoco, de Santa Mónica, que nos hace en favor de sintonizarlos, prolongación tecnológico, 950, Corporativo Blanco, sexto piso, aquí están las instalaciones de Grupo Radar, como siempre muy amable, gracias a la gente que nos hace en favor de sintonizarlos, y sobre todo, gracias por su confianza. Volaron, me estaban comentando también los organizadores de la feria, y que se acabaron, pero en, como dice la abuela pava, en menos de lo que canta un gallo, volaron, en solo unas horas, Julián Álvarez agotó las localidades, para el 9 de diciembre, en el Palenque de la Feria Internacional Ganadera, anunció incluso ya, una nueva fecha, para el 8 de diciembre, en el Palenque, a partir de ahora, ya se pueden adquirir también, los boletos a través de la página, boletito.com, bueno, muy amable, gracias a Lupita Navarro, ya nos vamos mi pirro, mi pirro Hernández, como siempre, en la producción digital, y como siempre también, gracias a Regina Martínez, en la producción de la televisión, aquí en Radar News, en esta primera emisión, a Lucia Peña Nava, en la coordinación general informativa, eso mero, dos fechas, el Julián Álvarez, ah padre, bueno, aquí en la Feria Internacional Ganadera, yo soy Aurelio Peña, como siempre, gracias por su compañía, y sobre todo, mucho agradezco y aprecio, el favor de su confianza, siempre, con la fuerza de la verdad. A la una de la tarde, Andrés Esteves Nieto, a las ocho de la noche, mi compañera y amiga, colega periodista, Diana González, mientras lo invito a que se quede, en esta misma frecuencia, con las guajolotas, Grace Galván, y Olivia Lara. Buenos días, abríguese bien, hasta mañana. Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana, de información y música, Querétaro 24-7, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube, Querétaro 24-7.